Sensei Video Presenta Pinky Promise by Dot Tono Uniforme Pinky Tip Ay Susana Vengo del concierto, súper cansada Y todavía tenemos programa, necesito un tiempo para mí Susana Está increíble, justo lo que necesitaba Oye, pero Batis, ¿el su nuevo aroma o qué onda? Susana, huele delicioso, ¿no? Me encanta porque es como un pequeño abrazo Antes de estar lista para el programa Y además deja mi pelo fresco como recién lavado Me encanta Batis, aparte de ser el shampoo en seco número uno en México También es el número uno en ayudarnos para ese momento Que solo quieres consentirte y refrescar tu look Y no olvides que es súper sencillo de usar Porque primero agitamos Luego rociamos en nuestro pelo Lo masajeamos Y por último, lo peinamos Susana, de verdad que me salvaste Mi favorito es el blush Que va perfecto con mi personalidad Pinky Pero este, de verdad huele delicioso Y es perfecto para las ocasiones especiales En donde solo quiero ser yo Ahora sí estoy muy lista para grabar con la peluestima a tope ¡Ey, Miki! Hola, Ken ¿Quieres salir a divertirte? ¡Sí, vamos! ¡Claro! Paso por ti Prepárate, nena Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Passionista Look de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ver Tú lo puedes ser Protagonista Siempre sé tú misma Pinky Look Pinky Look He escuchado que no puedes salir en pijama a la calle Que son de flojera Que son para dormir Que te ves desarreglada Y que son feas Para este Pinky Look Elegí una hermosa pijama satinada Con estampado floral En blanco y rosa Al cual le di un toque super glam Con estas zapatillas plateadas Con un detalle en forma de moño Además, lo complementé con una joyería hermosa Anillos, aretes Y unos collares en tonos plateado y rosa Yo rompí las reglas de la moda Con este outfit que me enamoró Desde que lo vi en Liverpool Ustedes, al igual que yo Rompan las reglas Y no le tengan miedo al que dirán ¡Trim! Esta semana tenemos a dos famosísimos youtubers internacionales Jan Lucas Guapísimo cantante, actor, modelo e influencer argentino Saltó a la fama como concursante en la competencia de canto Laten Corazones Lo que le permitió dar inicio a su carrera artística Desde entonces, ha actuado en series populares como Once y Soy Luna Además de su talento en la actuación Jan creó la marca de ropa Famen Que plasma su talento y creatividad como diseñador En 2015, abrió su canal de YouTube Donde ha acumulado más de 25 millones de suscriptores Pero eso no es todo En TikTok, Jan también ha conquistado a más de 12 millones de seguidores Con sus divertidos videos de baile Y su carisma frente a la cámara Jan Lucas ha continuado en el mundo de la música Con grandes éxitos como No nos afectan Punto y aparte Tú por un rato Entre otros A inicios del 2024 Lanzó el sencillo No voy a llorar por ti En colaboración con Fede Viguevani Fede Viguevani Famosísimo influencer, youtuber y cantante uruguayo Conocido por su divertido contenido de bromas Blogs cómicos y desafíos en su canal de YouTube En donde cuenta con más de 42 millones de suscriptores Fue parte del canal Dos Hogas Hasta su separación en 2018 En marzo del 2020 Creó la visibanda en la pandemia Con niños que eran sus vecinos Y hoy son un gran éxito Canal en donde hacen videos de prueba de tendencias Cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram Y ha acumulado más de 21 millones de fanáticos en su canal de TikTok Ha ganado premios en los Kid Choice Awards de Nickelodeon Y en los premios Elliot a revelación del año La complicidad, amistad y pasión por lo que hacen Los ha llevado a llenar lugares inimaginables en sus carreras Tal así como dos auditorios nacionales y una arena Monterrey Próximamente los vamos a poder estar disfrutando en un tour a partir del mes de abril Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise Y el día de hoy tengo a dos invitadosos que de verdad ustedes han pedido y pedido y pedido Están triunfando muchísimo Son actores, cantantes, creadores de contenido Pero hacen unas bromas que de verdad a mí me da terror El día de hoy tengo aquí a mi querido Fede Vigievani ¡Un aplauso! ¡Hola, hola! Y a mi queridísimo Ian Lucas también ¡Un aplauso! Muchas gracias Ian Es Ian, Ian Como a vos más te guste Es lo mismo Según yo es como Vigievani, ¿no? Es como Vigievani, es un apellido italiano Pero yo siempre digo Vigievani ¿Vigievani? Es más fácil, siento Si no la gente se confunde un poco Ok, bueno, pues bueno Yo te voy a decir Vigievani Se oye más cool Oye, bueno, les preparo un Pinky Drink Vamos a ver cómo se prepara y ahorita regresamos Pinky Drink Pinky Lovers, el día de hoy les tengo un Pinky Drink muy floral, muy delicioso Y se llama Pinky Flower Y aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar hielos Una onza de tequila Una onza de jarabe natural Jugo de toronja Agua mineral Y para decorar, una rodaja de limón Unas florecitas Y en esta ocasión preparé unos hielos diferentes Unos hielos especiales Con unos moldes redondos Y adentro les puse unas florecitas comestibles Para darle un toque diferente a nuestro Pinky Drink Y ahora sí, aquí les va la preparación En nuestro vaso vamos a colocar nuestros hielitos Que de verdad están muy hermosos Vean qué bonitos así unas esferitas Después vamos a colocar nuestro tequila Nuestro jugo de toronja Nuestra agua mineral Y nuestro jarabe natural Vamos a revolver un poquito Vean qué bonitos los hielos Y para decorar vamos a poner una rodajita de limón Y yo le voy a poner una florecita Para darle un toque más especial Y listo Aquí tenemos el Pinky Flower Disfrútalo Les presento a Susana Unicornia Ella es parte de Pinky Promise Muchas gracias Lo que quiera pedirle A que si lo rolan por favor Ya más adelante van a poder entender el idioma unicorniano Con unos Pinky Drinks más Ahí está Gracias Susana Y pues un salud Un salud por favor Que no se pierda el motivo A los ojos Muy bueno Espero que les guste Todo lo que quieran pedirle a Susana Muy bueno Muy bueno Pues todo lo que quieran pedir Tenemos aquí todo de tomar Y tenemos una súper sorpresa Porque hoy 14 de marzo Tenemos un cumpleañero aquí en el programa Y es Ian Así que tenemos tu pastel y tus globos Feliz cumple Queremos pastel Pastel Muchas gracias Pastel Happy birthday to you ¿Cuántos cumplís Ian? ¿30? ¿Cuántos cumplís? No 25 25 ¡Qué juvenil! ¡Qué juvenil! Mira tu deseo Ian Un Pinky deseo ¡Bien! Está bien Está bien Ahorita que se apague Que le parte Fíjate Te van a dar un cuchillo Pásale Susana Unicornia Por favor ¿Y cuándo se apaga? Está así duro Comprar una buena ¡Vamos! ¡La tuya ahí estaba! A ver No por el Por el Con tu pedacito ahí Es de fruta ¿no? ¿Quieren ahí un pedacito? Sí Ahorita lo partimos aquí En todo el ¿Para? ¿Lo dejo ahí? Sí Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Ahí está Felicidades Ian Gracias por el detalle Feliz cumpleaños Y que festejes muchísimo ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Y el día de hoy Seguro salimos a comer con Fe Con la familia ahí Amigos Y disfrutando acá De México Hace una fiestota Me acordé que no te compré el regalo Me acabo de acordar que es el cumple Ahí tienen a mi mejor amigo Oye justo les quería preguntar O sea ya entrando un poquito en la plática O sea si son de verdad muy muy amigos ¿Y de hace cuántos años? Y con Fe nos conocimos en 2016 Ok Y nos hicimos muy muy amigos en 2019 O sea en 2016 nos conocimos porque Él hacía O sea en YouTube éramos pocos En ese entonces En Argentina y en Uruguay Y nada nos empezó a ir muy bien Entonces teníamos como grupos en común Y nos conocimos Pero después Él siguió más Por el lado de De YouTube Y las bromas y eso Yo empecé a hacer televisión Y me fui a grabar una serie afuera Y eso Y después retomé en 2019 Con YouTube Y ahí Empezamos a grabar juntos Y ahí nos frenamos más O sea de 2019 Hasta 2024 Que grabamos juntos Ya son 5 años grabando juntos Grabando juntos Qué increíble Un montón Oigan siempre hay un nombre del programa Y esto se va a llamar Entre Pinky Bromas Y Payasadas Porque justo ustedes Se dedican a hacer bromas Y estas payasadas Y muy pesadas la verdad Pero cómo nace esta idea De hacer pues esto Bromas Y además pues como Asustar a la gente Pues un poquito más pesado O sea yo Yo cuando empecé YouTube En 2014 Empecé haciendo bromas En la calle O sea hacía bromas Más a la gente A la gente digamos Sí como más O sea hacer el ridículo Ese tipo de bromas así ¿No? Eran muy buenas las bromas O sea lo que hacía Fe No se animaba a nadie A hacerlo Fui una persona O sea soy una persona Como muy tímida O sea no Un poco tímida Y más que nada Antes Antes de empezar YouTube Entonces cuando empecé Haciendo bromas Como que no No podía creer Que tipo estaba Conociendo esa faceta mía Porque eran bromas Que literalmente Hoy no haría Digamos Y bueno en 2016 Me mudé a México Empecé a cambiar Contenido a blogs diarios Eran como blogs así Como de viajes O en la casa Y así Y bueno Hoy en día Ya también hago Hago como estilo De juegos O hago retos Hago bromas también Contenido de terror Es como muy Muy variado la verdad Y pero ¿Por qué de terror? O sea Ustedes son muy buenos Para el terror O sea no les da miedo Ver películas Yo creo que a la gente Lo que más le divierte Es Fe no le tiene miedo A nada Literalmente O sea hemos jugado A la Ouija Hasta dentro de un panteón Para que se den una idea No En serio O sea y está todo grabado Está a la Ouija Y le tengo así todo el resto Yo creo que la gente Se ríe tanto Porque somos El agua y el aceite Yo Me da miedo todo Ok ok Hasta la oscuridad Ya está oscura Acá me da miedo Entonces A la gente le gusta Esa dupla Viste que Que él no le tiene miedo A nada Y yo le tengo miedo A todo Entonces como que Se ríen de eso Y a la vez Él que se anima a hacer Nos metimos en hospitales Psiquiátricos abandonados Lugares con magia negra Tipo Y él me dice Amigo No va a pasar nada Me dice Si vos no crees en esto No pasa Y yo le digo Pero yo si creo Yo si creo que pasa Yo le digo eso Para que se tranquilice Yo si obviamente creo Pero Pero si Uno si va mentalizado Que no va a pasar nada O que Nada se te va a meter Dentro del cuerpo Está loco Un espiritual No pero anyway O sea a ver También la quiero comentar Esto de la casa De Nueva York Nevando Y te fuiste ahí solo O sea aunque Tu mente esté de No me va a pasar nada No se va a meter nada O sea como entras Y ves muñecas Y te están viendo Y o sea La motivación que tuve ahí Fue que Mr. Rees Me retó a hacerlo Entonces ahí fue como Una motivación extra Pero si a mí me encanta Todo lo que tiene que ver Con terror Casas abandonadas O sea siempre de chico Cuando estaba en la escuela Era como el grupito Que llevaba a todos los amigos A lugares como terroríficos De la escuela Y lo hacían Al panteón O algo Así como Vamos a meternos un panteón Bueno justo Cuando está en la secundaria Saliendo De la escuela Íbamos a un panteón Que estaba justo al frente Y paseábamos por ahí ¿Y nunca se desapareció nada? No No Nunca nada Pero sí sentía como O sea que era de día La vibra también es pesada ¿No? En los panteones Yo siento eso Hay muchas veces que grabamos videos Que la energía Se siente muy pesada O sea nos hemos metido en lugares Que es muy pesada la energía ¿Viste cuando sentís que Que pasó algo feo? Sí Literalmente A mí me empieza a agarrar dolor de cabeza Me empiezo a perseguir mucho Ya Ya de entrada ¿Entendés? Como ya apenas entramos Como que me empiezo Una energía horrible Pero sí Es como que a la gente Le encanta Cuando hacemos contenido de terror Siento como que cada uno Cumple su rol y todo Y está buenísimo Y siempre nos dicen ¿Viste? Se arriesgan por el contenido Y todo Y literal Porque a veces que nos hemos metido Como te digo En hospitales Abandonados En el medio de la nada Literal Y este me dice Amigo vamos Vamos ¿Qué sé yo? Ya fue Vamos Pero hospitales que ya no están Habitados O sea viejos Pero se siente la vibra de Que no tienen ni acceso O sea que no están habilitados Para entrar Y este Averigua la manera Y se mete Siempre hay permisos O sea Por ejemplo en Guadalajara Fuimos a un hospital En pandemia En 2020 Hospital psiquiátrico Abandonado Pero era de niños Entonces Una persona del barrio Que era seguidora Me dijo Yo conozco al Al que cuida Y bueno Te deja pasar Bueno obviamente pasé Nunca entro sin permiso Siempre con permiso Porque obviamente Es lo correcto Y entramos Y estaba como todo Estaba nuevo O sea literalmente Estaba abandonado Pero estaba todo en su lugar O sea Las camas Las máquinas Todo Entonces se sentía Mucho más creepy Porque Andaba a saber Qué historias pasaron En ese lugar Sí qué fuerte Y la ouija Por ejemplo ¿Les pasó algo? O sea Me han dicho Que cuando juegas la ouija Literal que no te puedes Deshacer de ese juego O sea de ese Siempre nos pasa Que cuando jugamos Es como Todo el mundo nos dice Que lo hacemos mal En el sentido De que salimos Nosotros ¿Entendés? Es como Cuando nos pasan cosas Nosotros No terminamos de jugar el juego En realidad ¿Entendés? O sea Tal vez escuchamos un ruido Que esto y otro Y es como Yo me asusto Enseguida Enseguida Saco O sea Si se te ha mudado la mano Es como Boom Como que ya no me gustan ¿Entendés? Porque ya siento Esa energía horrible Sí en casa Hay como ¿Cuántas ouijas hay? Hay como Cuatro ¿Es en serio? No te lo juro De diferentes tipos De maderas Vino Vino un amigo De Argentina Hace poco Y abre el placar Así Ve las ouijas Había una que tenía Unos cuernos Así horrendos Y dice Amigo Me dice Ustedes están locos O sea ¿Ustedes entienden Que esto atrae cosas? Y este se ríe ¿Viste? Incluso En mi auto tengo una Ahora Tipo Si ves el maletero Hay una ouija No sé Ah O sea Como amuleto ¿Dices tú? No Yo estoy resignado La llevé a su casa Entonces la dejé en el auto Y me olvidé de sacarla Entonces cada vez que abro Está tipo ahí Y me da flojera sacarla Pero sí No sé Pero no les ha pasado A ver algo paranormal O sea Algo que digan No la neta Esta vez Digo Ya independientemente Del dolor de cabeza Que eso sí es mucho De las vibras Pues tal vez la energía ¿No? Contala la del panteón Algo fuerte La de que estaba la bruja Lo más fuerte Que así que sentí En cuanto vibra Y todo Y sí Yo no lo vi Pero bueno Te cuento Estábamos jugando La ouija En el cementerio En un cementerio Acá En la ciudad de México Y estábamos jugando así Al lado de una tumba justo Y estaba Nos acompañó El papá Y una tía De uno de mis amigos Entonces Estábamos jugando Y de nada Se pone a llorar Tipo de fondo Ellas no aparecieron El video Estaba como backstage Y nada Por favor Dejen de jugar Dejen de jugar Terminamos de jugar Y estaba llorando Llorando Y decía Es que estoy viendo Una sombra Como se estás acercando De tumba en tumba Hacia ustedes Estaba como si Como si estuviera No manches Como una persona Tipo todo de negro Caminando entre tumbas Tipo cada vez Acercándose hacia nosotros Y sentían como Como se estuvieran Teando las piedras Porque el velador Del lugar Nos decía Por favor Váyanse ya Porque se está poniendo Un poco Turbio Y raro Y bueno Terminamos de jugar Y cuando estábamos En camino hacia el auto Literalmente Yo estaba Último Caminando Y sentí como Estaba lleno de hojas En el piso Y sentí como Si alguien Caminara rápido O sea Viste como sentís Pasos de hojas Y con las hojas Atrás mío Hice así Y me di vuelta rapidísimo Y ahí corrí O sea Creo que la peor cosa Que puedes hacer Es jugar a la ouija En un cementerio O sea No hay nada peor Que eso O sea Esa fue la primera Y la última Del cementerio Hay algo peor Y lo hizo ¿Cuál? Quemaste una ouija En el cementerio Ah sí O sea La aprendió fuego Directamente No manches O sea Es que eso sí está Muy rudo O sea De verdad Jugar a la ouija Yo siempre le he tenido Respeto Y así de Quedé lejos Pero ya tú así Metiéndote hasta el panteón Levantando todas las almas Por las dudas Un mensaje para toda La producción Nos hicimos limpiezas Ya O sea Estamos bien Gracias No trajimos nada Ay sí Estábamos súper preocupados Así así Movía la cámara Oigan Y si se hacen limpias Tienen cuarzos O van a terapia A platicar sus miedos Sus pesadillas Tenemos un amigo Que es el tercero Que vive en la casa Con nosotros Que es el parcerito El parcer ¿Son rumis? Sí somos rumis Ay qué cool Y viven en tu gran mansión Vivimos en la casa de Fe Yo ahora Hace unos días Me fui a una casa Pero no es que me mudé Permanente Sino vino mi hermanito Y otro mejor amigo De Argentina Y como ya En casa éramos varios Ahí con Fe y todo Te honesta Bastaron Sí Renté una casa nueva Para que estén ellos Pero ya en unos días Ya vuelvo con Fe Quédense tranquilo Calma todo su fandom Bueno pero entonces Nos estabas diciendo Que las limpias Sí bueno El parcer siempre nos dice Es como Él es el más tranquilo ¿Viste? O sea Él directamente los vio de terror Y eso no le gusta participar O sea No Hay muchas veces con Fe Le decimos a mí Vamos a hacer esto Esto Y como que él prefiere No Directamente Él cree más todavía En las energías Que nosotros Y él en su habitación Tiene cuarzos Si estás viendo eso Se va a caer de risa Tiene cuarzos Todo y siempre con Fe Nos da cuarzos Tomá amigo Tenete esto Me dice Hasta el otro día Me revisó un pantalón Y tenía un cuarzo blanco Que me había dado él O sea Tenemos ahí al parcer Que nos cuida Nos protege ¿Tienen alguna religión? O sea ¿Creen en algo Católicos Cristianos que son? No ¿O ateos? Yo creo en Dios Yo sí ¿Crees en Dios? Yo creo en un Dios Pero no el Dios O sea Como que todos creen Sino que siento que cada uno Tiene como un Dios Que ese Dios te guía por la vida Ok Y cuando sienten como algún miedo Pues le piden a ese Dios Yo le pido a mi abuelo Y a mi bisabuelo Literal Cuando tengo miedo Les rezo a ellos Tipo No Yo no Fe contra el mundo Está lo máximo Oigan De estos años que iban viviendo O sea De verdad La gente México O sea Los ha abrazado muchísimo O sea Cómo se sienten De verdad Del cariño Porque de pronto Cuando viene Algún extranjero Digo Siempre somos muy empáticos Y la verdad es que México se caracteriza justo Por eso tenemos Gente hermosa Pero Pues ya a la hora De estar trabajando De vivir al día a día Puede llegar a ser difícil ¿No? Diferente cultura ¿No? Comida No están los amigos La familia Sí A mí lo que me impresionó Siempre de México Cuando llegué En 2016 Fue que Como que siento Que los mexicanos Son mucho más cálidos Que los argentinos Uruguayos Bueno Uruguay Y Argentina Como que allá Son un poco más fríos Más directos Acá son más cálidos A nosotros A mí siempre me han recibido Muy bien la verdad O sea Nunca Nunca he recibido hate De parte de México Por vivir acá O sea Siempre como que No sé Siempre Sentí que fue todo Muy perfecto La verdad Y siempre estuve Muy agradecido Con el público mexicano Yo la verdad Vine a México Porque conocía Muchos youtubers Acá Que me decían Venite a México Te puede ir muy bien Y bueno Quise probar su arte La verdad Quise probar su arte Por YouTube Quise a ver Si Si mis videos Los podían llegar A ver a gente de México Que era un mercado Totalmente diferente El argentino Y el sudamericano Uruguayo Quise decir Perdón Pero nada Si Si es muy contento La verdad Y la verdad Me encanta Acá Pienso vivir Por mí Para toda la vida Toda la vida Oye Y Jan Por ejemplo Las fans O sea Tienen muchas fans Mexicanas Yo En lo personal Mío Yo venía De uno de mis momentos Peores de mi vida Había cortado una relación De cuatro años Que yo pensé Que era el amor De mi vida Mi única novia Y Fede me dice Voy a hacer resumen Porque esto ya sabe La historia de memoria Ay no Cuente toda la historia Yo me pongo Red romántico Pero no Fede me dijo Amigo Vení a México Que te va a encantar Todo Y había venido Yo vine Sacé un pasaje De dos meses Como para probar En Argentina Me estaba yendo Increíble y todo Y si vine acá Y yo siento Que obvio También Fede Me abrió las puertas Y fue Todo gracias a él Pero también Tuvo mucho que ver México Que a mí Me cambió la vida México O sea Yo lo digo siempre Desde el día uno Que a mí no me conocían Hasta el día de hoy El respeto Mutuo Fue siempre el mismo Entendés Como A mí siempre Me trataron increíble A mí me daba miedo A veces Porque hay una rivalidad De Argentina Con el fútbol Y esas cosas Pero te juro Que a mí Nunca me criticaron Con nada O sea Siempre hubo mucho respeto Justo hablaba con los chicos Recién ahí De producción Que me preguntaban Que el año pasado Acá gané tres premios La gente me recibió Increíble Yo estaba nominado Con creadores mexicanos Y digo No Y salía ¿Viste? Salía ahí Y dije Vamos ¿Viste? Como que me encanta eso He hecho muchos videos De comiendo en la calle Bueno Yo voy al mercado Comer tacos Me encanta ¿Viste? Y como que hay mucho Respetuo mutuo Con la cultura Y me encanta poder transmitir eso Porque yo soy re argentino ¿Viste? Mi manera de hablar Hay muchas veces Hay muchas veces que me dicen ¿Viste? Ya tenés que neutralizarte más O cosas así Y me encanta eso Yo siento que a la gente Le gusta eso también ¿Viste? Que yo al ser tan argentino Y querer tanto a México Y que ellos me quieran tanto a mí Como que se formó Una relación hermosa ¿Viste? No, a mí me encanta estar acá O sea Ya son más de dos años Me cuesta mucho Por mi familia Y mis amigos Al estar lejos Pero más se sentí Como en casa Y obvio Tenerlo a él Que es mi hermano Es mi sostén ¿Y Teo vive también en Argentina? Teito vive en Argentina Convencimos a mamá Ahí para Me dijo Si pasa de año En la escuela Porque mi mamá siempre así ¿Viste? Si pasa de año en la escuela Lo dejo que sé que Pasó de año ahora Así que Esperemos ver más a Teo Por acá en México O sea ¿Ahorita cuánto tiempo Llevas en México? Teo o yo No, Teo, Teo, Teo Mi hermanito Está hace un mes Ya Se va a quedar todavía Otra Esperemos Ahora volvemos a Argentina En unos días Pero Pero esperemos que vuelva Conmigo acá Porque él está feliz Bueno Con los chicos Que grabamos nosotros Se lleva bien con todos Somos una familia Estamos viendo ahí Que comencé a mamá Que venga a vivir Yo quiero traer A toda la familia a México Ya somos todos mexicanos Es tan increíble Oye Fede Y o sea Si se ve que son muy niñeros Los dos O sea También tienes un canal 2018 Es dos hogas Y ahora se llama dos hogas ¿No? Claro Exacto Y llegamos a tener 6 millones de suscriptores ¡Guau! ¡Qué chico! Bueno Después nos separamos Y en 2018 Y en 2018 Arranqué de cero Con mi canal actualmente Que bueno Por suerte Me costó mucho O sea Dejar ese canal Obviamente cuesta Porque era un canal grande Era un proyecto muy grande Pero bueno Yo sabía que en el fondo Sabía en el fondo Que me podía ir mejor solo O sea Siempre lo sentía Porque bueno Me gustan mucho Las redes sociales Entiendo bien Cómo funcionan Me gusta mucho Analizar todo el mercado Y bueno Actualmente Al día de hoy Ya tengo 42 42 millones Yo te iba a decir ¡43 millones! Oiga Se dice fácil Pero es muchísimo O sea Es increíble Lo que haces O sea Toda esta creación De contenido No es nada sencillo Tú tienes Ya un equipo Grande Que te ayuda Con las grabaciones Y todo Supongo que empezaste Solito Desde un celular Sí justo O sea Creo que el punto clave En mi carrera Digamos Fue en 2020 Que fue cuando Empecé a grabar más Con mis vecinos Que eran mis vecinos Son unos chicos Que vivían Sí chavitos Ahí va Que vivían en el edificio Donde yo vivía Y nada Empezamos a grabar Porque ellos Algunos eran mis seguidores Entonces Como estaban re entusiasmados Estaban re contentos Y bueno Hicimos un gran equipo Los papás Fueron como Fueron como Mis padres Por pandemia Por la pandemia Estaba solo en México No estaba sin mi familia Sin mis amigos Pero nada Yo siento que Me supieron recibir Te cobijaron Exacto Y nada En 2020 Empezamos a grabar diario Todo se voló Pandemia La gente estaba encerrada En su casa No hacía más que nada Que mirar Youtube Y bueno Las redes sociales Y bueno Actualmente Hasta ahora no frené Shio Yan En 2021 En 2022 Fijo Ahí está Y ahí leímos Hasta ahora Guau O sea Y tienes Este video Tiene cuántos 22 millones 120 views Millones Guau Y qué sientes O sea Qué sientes De esta Pues esta fama Tan increíble Que tienes De tantos seguidores O sea Cómo dices 42 millones No sé Cómo lo tomas O sea Cómo lo digieres Porque son jóvenes O sea Tienes 30 Sí 29 29 años 30 no 29 Es raro Es como 29 A veces como que No me doy cuenta Que tengo Como que siento Que no tengo 29 Es muy raro Pasa muy rápido La vida Chicos Vivan la vida Pero no Sí Es raro O sea A veces me puedo pensar Y digo Es un número muy grande Y siempre estoy muy agradecido Pero bueno Siempre Fui una persona Como que no No me conformo Como que siempre quiero más Entonces hasta No llegar a 100 Por ejemplo No 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 quiero frenar Y cuando llegue a 100 Voy a decir lo mismo Hasta 200 Como que nunca hay un techo La verdad Siempre Siempre se puede A más y más Siempre se puede llegar A un punto Donde uno No se lo imagina Yo a este punto Nunca me lo imaginé O sea Yo nunca me imaginaba Tener casi 50 millones De suscriptores Es una locura Es una locura Pero Con mucho trabajo Rodeándote de gente Que tiene Esas mismas metas Que tiene uno Rodeándote de buenos amigos Que te guían Por un buen camino También Es lo más importante Y obviamente tu familia ¿No? Siempre Recibir consejos De tu familia Y que nunca se te pierda La cabeza Felicidades De verdad Felicidades Gracias Ian O sea ¿Qué te gusta más? La actuación La conducción Empresario Tienes tu línea de ropa Eres creador de contenido Cantante también De hecho tienen Un último Un video ¿No? Una canción Una canción No voy a llorar por ti Está buenísima Aparte trae como Es cumbia Sí es cumbia ¿No? Y trae como funciones Como de Así Colombia Pero Argentina Está buenísima Esa rola Muchas gracias ¿Qué es lo que más te gusta? A mí Bueno Lo que más me gusta Es la actuación O sea Yo hice mucha actuación Gracias a Dios Bueno Pude trabajar en Disney Dos años y medio Que era como Mi sueño ¿Viste? Estar en Disney Channel Hice Un protagónico en Europa En Italia Hice televisión local En Argentina Como hice bastante eso Después cuando empezó Justo cuando yo salgo de Disney Empieza la pandemia Siempre mi hobby fue hacer YouTube Pero en pandemia Como que empezó a hacer Trabajo al 100 Y ya cuando vine con Fe Acá en 2022 Nos pusimos al 100% Con YouTube Pero sí A mí me encanta actuar Sé que voy a estar Algunos años más en YouTube Pero mi futuro Lo veo como actor O sea Estudio 100% O sea Estudié actuación Hice varios proyectos Estudiaste en Argentina En Argentina ¿Qué escuela es? No era Mosenko Se llama Es una profesora Ah ok Y bueno Y en Disney También teníamos Cuenta Cuenta No te dejan tiempo libre Ahí O sea Literalmente Yo no sé Ponele que en el día Eran 15 escenas Y yo tenía 6 escenas En el día Y en el tiempo libre Era Ian Profesor de actuación Ian Profesor de baile Te hacen hacer todo Canto Así Literal Como Siento que eso también Me hizo muy bien En lo personal Para aprender mucho Porque no tenía ni tiempo De nada Cuando estaba ahí Mucha disciplina Mucha disciplina Y pasaba algo Y era Sos talento Disney Y tipo Yo soy muy rebelde No me digas Yo soy el que distrae al grupo Yo me aburro un segundo Y empiezo a distraer al grupo Y hago que los demás Se porten mal también Entonces Nada Pero sí La verdad increíble Y no Hoy en día Con YouTube Estamos muy bien O sea Estamos muy enfocados Al 100 ahí Me han llegado propuestas De acá De México Locales Que el otro día hablábamos Con fe No sé De la casa de los famosos Ah ¿Y qué ibas a estar? Me llamaron de las dos De la de Telemundo Y la de México Y la de acá también Que bueno Nosotros llevamos muy bien Con Nicola No, no voy a estar Va a estar No ¿Vas a estar? No, no, no No, no No voy a estar O sea Por ahora No quiero entrar en un reality Estamos como te digo Como con YouTube Al 100 ahí Pero ¿Por qué no quieres entrar? Por cierto 26 millones de suscriptores Muchas gracias También ¡Wow! ¡Qué locura! Es una locura Es muchísima gente de verdad Siento que hoy en día Como que estoy más focalizado En redes Y no tanto en tele O sea Me han llegado proyectos de actuación También para hacer en Argentina O sea Alguna serie Me han llegado para hacer series ¿Viste? Y no quise ni hacerlo Una me llegó un callback Ponele Que es un uno contra uno Contra otra persona Sí, sí, sí Pero como tengo la cabeza Muy enfocada acá O sea, me volvería Si vuelvo a la actuación Retomaría con algún curso intensivo De un mes Ponerle para preparar bien un personaje Para refrescar Pero sí me siento preparado Para actuar de cualquier cosa ¿Harías algún desnudo? Puede ser ¿Te sientes preparado o no? O sea Tendría Tendría que Dejar un poco de lado YouTube Ya para Tirarme más a ese rubro En la actuación Ojo Pero ¿Por qué dejarlo? Si todos tus fans Seguro quieren verte Sí, pero ¿No? Mira, aquí tenemos Muchas fans también O sea, siento que Si es una escena puntual Así como Como Elite O cosas así Yo creo que sí Me animaría Lo haría, sí Es actuación Sí, claro Al final es la actuación Estoy actuando Oigan En el amor Ahora me toca preguntar Esta parte Hemos hablado de la familia De los amigos Pero ¿Cómo está su corazón? Yo estoy muy bien La verdad La última novia que tuve Fue en 2020 ¿Cómo se llama? ¿Es del medio? Sí, se llama Nicole Ah, Nicole Pero sí Nos separamos Muy bien La verdad Todo quedó perfecto Ella se casó Tiene una hija ahora Pero así yo Como siento Como que me enfoqué tanto En YouTube No puedo No puedo No quiero distraerme Digamos Entonces Estoy viendo la soltería Me encanta viajar Me encanta Relajarme O sea, pero si sales con alguien Y te das algún besito así O estás Literal No le has dado beso a nadie Ah, no, no Sí, o sea Ah, sí Alguna chica Con una No, sí Habéis conocido chicas En antros y así Ok O por redes también Pero nunca Nada de Nada serio Nada formal No, muy tranquilo Todo Y así Cabe de risa ¿Por qué se ríes? Ian, cuéntame la historia Es el diablo Estás el bueno El bueno no tiene nada Cuenta Y a nosotros nos gusta salir mucho de fiesta Oigan, es que aparte están bien guapos los dos O sea, obviamente deben tener una fila así Inmensa de De chicas Que las gustan Él habla de mí Pero él es igual O peor O sea, si se consideran muy coquetos Es poco O sea ¿Quién es más coqueto de los dos? Él ¿Sí? Él le gusta arrasar con todas Me voy a perder fuego ¿Te gusta arrasar con todas? Tengo mis etapas Ok Ahora No, en serio Ahora estoy tranquilo O sea De más chico Eh Yo empecé en la tela a los 15 Yo Entonces como que me juntaba con gente más grande Y como que de más chico Viví mucho Muy acelerado Después a los 18 Me puse de novio Mi primera vez Ah, sí Y estuve de novio 4 años Y estuve de novio 4 años Y súper bien O sea, corté por un tema de sueños Teníamos objetivos distintos Y ella sufría y yo sufría Entonces cortamos súper bien Y la sigo queriendo un montón, eh Pero ya está O sea, está todo bien Una linda etapa de mi vida Ahí volví de nuevo a las pistas de baile Ahí un poquito A bailar un poquito Sí, un añito y medio Fue heavy Intenso Y ahora No, ¿sabés que ahora estoy? Y no podés mentir ahí Ahora estoy tranquilo O sea, nos fuimos de vacaciones Ahora a Argentina y Uruguay Y yo pensé que me iba a descontrolar Y no Tipo Dice, bueno Todo bajo control Puede ser que sea momento De tener una novia Tal vez Yo soy muy romántico Me gusta la novia ¿Les gustan las mujeres mexicanas? O sea, el estilo La forma de vida He conocido varias ¿Sí? Varias mexicanas ¿Y les gusta como que sean del medio? ¿O que neta no se dediquen a O sea, creadoras de contenido? ¿O que sean actrices? ¿O que sean como? Es como depende O sea Si es como para salir con ella O no sé Es que A mí me da lo mismo El tema de que sea de redes Es que Está Muy expuesta Está muy expuesta Y habla con todo el mundo O sea, todo el mundo le habla Me ha pasado Que conozco chicas Que le han hablado O sea, jugar de fútbol Actores De todo tipo de personas Y una chica Que no es de redes Es Como más tranqui Tiene una vida Más tranquila Más relajada Pero es más También es más difícil O sea, yo en mi caso personal El ritmo Claro Es más difícil que te entienda ¿Viste? Hay cosas que Tal vez le decís Che, esto es trabajo ¿Entendés? O sea, yo actuaba Ponele Es trabajo Me están poniendo un guión Y estoy actuando Ya es la otra persona No entiende Y es difícil Explicárselo Y también es difícil Estar del otro lado Que te entiendan ¿Entendés? Porque debe ser feo También Entonces Y los tiempos, ¿no? Porque ustedes andan también En esto de los creadores De contenidos O sea, están de gira Los invitan ciertas marcas Se van luego por semanas Sí Un aplauso pero fuerte Oye Oye Estar en la arena Monterrey No es cosa fácil Es de verdad Un lugar impactante Me ha tocado estar ahí Tuve la oportunidad De estar en una gira De noventas pop tour Hicimos varias Doce Quince arenas Igual sold out Qué locura Y en México también Increíble Quiero recordar este momento Porque ya no estoy En esta gira Apenas me retiré Y con mucho orgullo Lo digo Porque Obvio Representa muchísimo Llenar una arena Y además Ustedes Solos ¿No? O sea, como que No es tanta gente Sí Tuviste oportunidad Me ha de volar Que eso es algo Que yo siempre he querido En algún concierto Alguna vez Baje de un columpio Pero así volar Como él No Entonces esto fue Ligas Mayores Cuéntanos un poco De ese gran día No, increíble La verdad O sea, siento Creo que fue el lugar Más grande Que hemos hecho Habíamos hecho el auditorio Entonces Veñamos un poco Dos auditorios También soldados Que también No manches En los mejores lugares Han estado Entonces Veñamos ya Con los motores Prendidos Y nada Es increíble el lugar O sea, muy Todo muy Decimos prolijo En Sudamérica Todo muy perfecto Perfecto La gente muy eufórica Muy emocionada Y eso de volar Estuvo increíble Porque lo trajimos El sistema Lo trajimos De acá De Ciudad de México Desde el auditorio Lo pusieron allá Monterrey Y cada vez que lo pruebo Me encanta Porque es como que Como que me acerco El público La gente Tienes más conexión Con ellos Claro Veo las caras De los chicos Tipo mirándome así Sin poder creerlo Como muy Momento muy lindo Y nada La verdad El show Estuvo muy bueno Y ahora abrimos Una nueva fecha En Monterrey También En la arena De vuelta ¿Cuándo? En junio En junio Creo Ahí tenemos 28 y 30 de abril Va a ser ese Ok 28 y 30 de abril Auditorio Nacional Y en junio Muy pendientes Porque van a estar En la arena Monterrey Por segunda ocasión Exacto Creo que el 28 Es el día del niño ¿No? No el 30 El 30 El 30 es el día del niño Pues se vayan a festejar ahí Oye Que fregones Felicidades Y aquí ¿Van a tener Alguien De invitado? ¿Tienen algo Preparado? ¿Se les está ocurriendo Como alguna sorpresa? Digo sin spoilear Sí o no Las veces que tuvimos invitados Fueron sorpresa O sea Como que no No lo anunciamos Si no vamos viendo ahí O sea Ha venido No sé Ignacia Antonia Domeripa Ricky Limón O sea Tuvimos invitados Muy buenos Pero siempre es más Sobre la marcha ¿Viste? Como Como intentamos Como no anunciarlo Para que la gente Se sorprende En el momento Pero ¿Quién sería Como su Messi Su wishlist ¿Messi? ¿Messi? Messi el número uno Probablemente es imposible Llegar a esas ligas Siempre decimos con fe Que los hijos de Messi Algún video Tienen que haber visto De nosotros Al uno Seguro Messi por favor Si ves este capítulo Cúmpleles el sueño Si te sale en TikTok Oigan Pues que fregón De verdad Que sigan teniendo Tantos éxitos Y sobre todo La música O sea Hacer todas estas cosas Que ustedes realizan No es fácil Creadores de contenido Para toda la gente Que lo sigue Que aparte Es un público De muy chavitos Y que de verdad Les guste Es increíble Y que además Actúen Canten Es maravilloso Y que sigan cosechando Muchos más éxitos De verdad Muchas gracias Admiro mucho su contenido Gracias Muchas gracias Si no Intentamos como siempre Abarcar todo Actuación Música Redes sociales Videos Pero si bueno Yán es más actuación Creo que le gusta más La actuación La música también Le encanta Le apasiona La canción que sacamos La canción La de no voy a llorar por ti Cuéntenme de esa canción No Fue una locura Esa fue una canción Que con Fe Bueno Nos juntamos con un amigo Y dijimos Tenemos que hacer una canción Que sea para el antro Viste Tipo para fiesta Que la escuches Y te levante el ánimo Y yo bueno Justo andaba ahí Medio mal Con una chica O pues no Que no tenías novia No No fue mi novia O sea saliste varias veces Con ella Pasaron cosas ¿Es Tik Toker? Es de Monterrey Es de Monterrey Ya sabemos Y empieza con D Y empieza con D ¿No? ¡Sí! ¡Sí! Bueno Me estábamos hablando de la canción No de eso Bueno Cuestión que hicimos Yo sé que ustedes Querían saber esta información Más profundamente Bueno Escribimos una canción Por el momento en el que yo estaba Y yo creo que Traspasó tanto Tipo en Tik Tok Se viralizó un montón Siento como que Traspasó la pantalla Es todo lo que pasaba Con la historia Porque también la gente Ya sabía Nuestro público Lo que estaba pasando Ok Entonces como que Esa base dio tanta fuerza Que sí La canción le fue increíble O sea tiene Ahora tiene 52 millones de vistas En dos meses ¡Wow! En Spotify tiene Como 6 millones y medio TikTok Bueno Estuvo en tendencia de audios Tiene más de 300 mil audios También lo hicieron ¡No manches! ¡Wow! Sí Es que las canciones en Tik Tok Se vuelven O sea sí Tantito y Bueno y eso Nos motivó mucho A nosotros Nos encanta la música Y encima A ver Fue nuestra primera canción Juntos y le fue increíble Y nos motivó eso A seguir haciendo música Y hacer más Así que Estén pendientes Pero ¿Quién no va a llorar por ti? O sea tú por ella O ella por ti Como que ¿Cómo era el O sea la idea era Que yo Porque yo cada vez Que salía Había Yo soy muy Enamoradizo Entonces tal vez Yo salí Muy romántico Pero no vamos a decir nombres Porque yo no dije Ningún nombre Pero sí Yo a veces salía de fiesta Y tal vez me ponía mal Por esa chica Porque yo soy un poco Celoso Entonces Entonces tal vez Yo me ponía mal Entonces hicimos esa canción ¿Viste? Porque justo esa noche Íbamos a salir Y esta chica iba Entonces Empezamos con eso ¿Viste? Como Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí Hoy vuelvo borracho Tu nombre lo tacho Como Como ya Como te superé Ya ¿Entendés? Aunque Por esa noche Porque después ¿Viste? Cuesta Pero Por esa noche La canción sirvió Es que llega el domingo La noche Y está uno solo En su casa Aburrido Sí, el domingo de bajón Y le pega el bajón Y se encierra Y se pone triste Oye ¿Cuánto duraste con esta chica? No, no, no Pero ¿Cuánto duraste con Aproximadamente? ¿Con cuál? Con la de No voy a llorar por ti Ah No, no Bueno Yo no hablo mejor Que hable No, o sea No, no es que No, yo sé que estaban Medio saliendo Y había algo No, nunca fue Como novia No es que salimos Pero sí nos vimos Algunas veces Pero no Nunca fue como formal No decía nada Y hacían Y también creaban Contenido juntos También Sí, ha grabado Eso no sé Oye Ha grabado Muchos Ah, pero ya todo el mundo sabe Sí, no es ninguna No, bueno Con Dome No, no Con Dome Sí Nos conocimos Al principio Cuando nos conocimos Tipo esto ya lo hemos dicho Públicamente Sí, lo han dicho Yo lo he escuchado Muy amigos Sí, sí Al principio como que nos gustábamos Y después como que No compartimos cosas en común Y nos dimos cuenta Que nuestra relación Era muy buena O sea Nos queríamos mucho Ya desde un principio ¿Viste? Y nos juntábamos Y la pasábamos re bien Nos divertíamos Todo Entonces decidimos quedar Como amigos ¿Viste? Como ahí nos hicimos amigos Después en el medio Pasaban cosas Pero Pues sí Porque había un cariño Importante Sí, sí, sí Aparte hace bonita pareja Ya fuera de promocional Nos dicen mucho eso Nos queremos un montón Pero Yo siento que por ahora No Por el tema de que Hay cosas como que No coincidimos ¿Viste? Pero sí nos queremos Yo siempre lo dije Dome Para mí es familia Acá Y la quiero un montón Nos apoyamos un montón Entre todos Somos un grupo Y siempre lo que necesite Ahí voy a estar Así que Ay Dome Te queremos Porque ha venido A Pinky Promes Deberías de venir también Con Ian Sí Que nos cuente la historia ¿Y tú también contó Una Pinky pareja? O sea que no hay Pero alguna Así no tienes como Una historia similar De que No andas No se dio Pero hay un gran cariño Es familia Aquí en México No Ninguna ¿No? No Yo siento como que Soy muy frío Siento con el tema El amor No sé si es porque No quiero meterme En una relación Y por eso como que estoy Como que no Yo siento Siempre se lo digo a él Cuando a él Le gusta una chica Que le gusta Siento que después Cuando la conoce Y eso es como que Para mí por seguridad De él Como que se aleja ¿Viste? Como que Es como su sistema Te lo juro Porque si le han gustado Chicas De que vine y me dijo Una cosa es estar con una chica Y otra que me dijo Amigo me gusta En serio Y O sea te da miedo Como dar el paso Y de que Verte en ese momento Como Ian Que es muy O sea Engancharte con una chica Por eso como que dices No mejor no Mejor me retiro Este me reta mal No ¿Sabes lo que pasa? Él dice eso Pero yo siento que es porque La empiezo a conocer Más a fondo Y la chica Como que tiene Actitudes que no me gustan Y ya como Una cosa que no me gusta Para mí es sistema de defensa De él que no se quiere poner En novio Te juro Y yo soy todo lo contrario Él hay veces que me dice Amigo dejá de ser tan Tan enamoradizo Me dice ¿Viste? Porque tal vez O sea No es formal No formalizo Pero así como que yo Como que me engancho ¿Viste? Me gusta el amor Pero bueno Todavía no se dio Estamos ahí a la espera A ver Me encanta Ya llegará Ya llegará Oiga pues yo ya pregunté mucho Pero los Pinky Lovers Tienen muchas preguntas Para ustedes Que son los Pinky Shots Pinky Shots Así que vamos a ver Qué preguntas Hay ahí Están listos O no Venga Aplausos Susana Unicornia Pues les voy a contar Aquí tengo unas preguntas Están personalizadas Está Fede Y Ana Entonces les encargo Leer la pregunta Cámara 3 Y decir el arroba Del Pinky Lover Si no la quieren contestar Hay que girar esta ruleta Y hay unas cosas aquí Asquerosas de comer Y solo hay un salvador Que este sí puede estar rico Pero pues Ahora sí que suerte Entonces buena suerte A los dos Que Dios los bendiga Porque ya con tanta Ouija Y así no sé Qué tan bendecidos Bendecidos Se dice benditos Listo ya está Benditos Tengo miedo Yo también Ok arranco Quien quiera Quien quiera Confiésate ¿Qué hay de cierto Que la pelea Que tuviste con Antrax Fue planeado Para subir más de seguidores? Elabora Arroba Juanjo Espinosa Epa No bro La verdad fue todo real Fue Todo empezó en el Summer Camp Con Antrax Sí Que empezó en el Summer Camp La verdad Él es muy competitivo Y parecí Yo lo veía afuera Parecía actuado Pero no fue real Él se metió Con mis vecinos Dijo Se pone ¿Cómo fue que dijo? Se pone muy No dijo Porque Fede estaba atrás Y le hace así Como así Puso Antrax Lo veía y estaba enojado En serio Porque si ven eso Estaba enojado por la competencia Y dice Ah lo que pasa Que está acostumbrado A juntarse con puros niños Le dijo Y ahí dije Nah Esto no va a quedar así Nah Igual después hablamos Y quedó todo bien O sea En el fondo estaba todo bien Pero sí hubo Una pica Pero se tiraron Sí Pues es que cuando se meten Con tu gente Pues también te enoja Exacto Yo nunca me metí Con sus ex novias Ni sus amigas Bien contestado A ver Voy Sí La vez y banda ¿Qué es algo Que la gente Se sorprendería Al saber de ti Sincerate Lo dice Alfa Ir Varguen Que la gente Se sorprendería Al saber de mí Lo que te pasó Con aquella chica También puedes ayudarle Si yo le voy a contar Lo que sé Lo mato ¿Alguna cosita? No lo voy a decir eso Otra cosa Otra cosa Todo queda aquí De verdad ¿Puede ser algo bueno O malo? De la Si es malo mejor Si es malo es mejor Exacto Y malo No sé ¿Qué puede ser? Dejame pensar ¿De experiencia? Piensen O de Yo siento Bueno Un defecto mío Algo malo Que Fede lo sabe Es que Yo soy muy Me considero Como muy Justiciero Tiene cosas buenas Y cosas malas Eso O sea Yo siento que yo No molesto a nadie Literal Pero cuando veo Algo está mal O algo raro O así Me prendo Como de una Soy como muy Mecha corta Mecha corta Mal ¿Viste? Como así Que hay veces Que con ellos Tal vez Como que estoy así A los dos minutos Tal vez se me pasa ¿Viste? Pero si Este a veces me dice Tipo amigo Calmate Así Y después De experiencia Lo voy a contar En el próximo Pinky Pro No Cuenta alguna Cuenta alguna Si se han pelado Obviamente son familia Y con tu familia También se pelea Pero que Estuvo muy ruda ¿O qué? No Algunas experiencias Sexuales Pero 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 no No voy a entrar O sea ¿Entraste Y estaban en el Pinky Licious O cómo? No 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 Me pasó Una vez Me pasó algo Con una chica Ajá Ay cuenta Ya vas a llegar A toda la Tuve que ir al hospital Tuve que ir al hospital A ese nivel O sea Estuvo muy Muy rudo Sí ¿Dios? Sí O sea ¿Fueron muchas horas O cuántas fueron? Fue todo muy Muy rudo Ya está Ya entendimos Todos Gracias por compartir Oye Bueno Esta es una pregunta mía O sea ¿Se van a otro lugar Cuando una chica O así? O sea ¿Cada uno está en su cuarto En ese hogar? No está en su cuarto No se importa nada No Es que la casa es muy grande Y está Tienes muchos espacios Cocina Pero el baño O sea Muchos rincones Sí Ok A ver Qué nervios Siento que las mías Van a estar muy fuertes Las tuyas no Si agarras Yo agarré Queremos La verdad ¿Qué pasó con la amistad Que tenías con Matías y Llanes? ¿Siguen sin hablarse? Elabora ¿Por qué dice elabora? Todo dice elabora Como que te desplacen Los Pinky Lovers aquí Picante esa Arroba Renilo 25 Amigo No, la verdad Nos peleamos en 2018 Por indiferencias Siento que también Influyó mucho El tema de la convivencia Y nada Siento que por eso Empezaron a haber muchas Como Muchas peleas Y muchas indiferencias Y Y nada Hasta el día de hoy No hemos hablado Desde 2018 Y nada Cada uno agarró su vida Y cada uno feliz con su vida Oye Y te quiero preguntar una cosa ¿Tú ¿Quién de los dos fue el primero Que hizo Trin? Él Para empezar el proyecto Ah, no Él ¿Él? Pero bien Se vale que cada quien Quiera volar solo O sea, eso Súper válido No, sí El canal se abandonó Y cada uno hizo su vida Pero ya no te hablas con él No, no La última vez fue en 2018 Desde el proyecto A partir de ahí Nunca más O sea, no te sigue en tus redes Ni tú a él Ok, bien contestado ¿Cómo quieres sacar? ¿Sacar ahí? No Sabe, sabe mucho Seguramente te debe estar estoqueando Con una cuenta falsa Bueno, te toca ahí, An A ver Argentina o mexicana Para el Pinky Para el delicioso Sí, para el delicioso Mirá Licita Torres Arroba Licita Torres Mirá, eh Pero contesto con la verdad Mirá lo que voy a decir Y lo voy a decir en cámara He estado con más mexicanas Que con argentinas O sea, para que sepan eso Pero, o sea Literalmente es como que me da lo mismo O sea, como te digo Ponele Sí intenté salir Con una mexicana Y como que siento que Ponele Yo ya aprendí tanto acá En estos dos años De la cultura Y de estar acá Y todo Que no tendría problema El único problema sería De yo enamorarme a alguien de México Es que pienso mucho en mi familia ¿Entendés? Como que digo ¿Qué? La traigo para Argentina Me quedo a vivir acá Como eso Como que tal vez Conocer a alguien de Argentina Se me hace más cómodo Porque yo mi futuro Actualmente lo veo viviendo en Argentina Como formar mi familia allá Pero eso nunca se sabe Entonces Es como muy depende ¿Viste? Como que Las argentinas y las mexicanas Son muy lindas O sea La pregunta es Para el Pinkylicious No des vueltas No de casarte No de llevarte la Argentina allá Con la que venga Me encanta que él se pueda Si ya ha casado Porque no quiere que lo funen De el Pinkylicious O quieres O un ¿Trio? ¿Un trío? Y bueno No para el siguiente Está loco No, no Ya dije Con las dos Literalmente No, sí Es verdad La da igual Si es argentina Porque yo sabía eso Sabía todo Sabía todo Fede sabe todo Muy bien Contestado Siguiente pregunta Van muy bien Chicos Vamos respondiendo todo Bien Respondiendo todo Todas las dudas Que tienen Los Pinkylovers ¿Cómo llaman ustedes A sus seguidores? Yo les digo Pinkylovers ¿Nosotros? ¿Ustedes le pusieron ya nombre? No Se ponen nombre ellos mismos Siempre tienen nombre distinto Sí, hay club de fans Pero ustedes no los llaman De ninguna forma No O sea No Yo siempre En todos mis videos Yo digo familia Porque para mí son familia Literalmente porque comparto todo Y es como lo mismo O sea Hace unos años Mis seguidores Se ponían Vigivanistas Que yo nunca se lo puse Pero tampoco me gustaba tanto Es como un poco cringe Pero Pero seguro que hay muchos Vigivanistas Así que también les mandamos Ves Sí, como que se escucha raro ¿Verdad? Vagini Vagini Vaginistas No, pero bien por el nombre No Después Vaginistas Que amaban Te toca Ahora sí Perdón Ok ¿Qué fue lo mejor Y lo peor de colaborar Con influencers El de Mente Y Pedrito BM Elabora Ah Arroba Yo soy Laris Gran pregunta Ah, sí Le mandamos un saludo a Pedrito Son youtubers Sí, son youtubers Que la hora de contenido Desde Argentina Lo mejor fue que Justo yo cuando colaboré con ellos Ellos fueron los youtubers Que lapearon así A top En Argentina En 2019 Y la verdad Yo les agradezco Porque yo cuando Terminé dos horas Estaba en un momento de mi vida Que no sabía qué hacer Estaba como Encontrándome, ¿no? Encontrando mi contenido Y colaboré con ellos Fue como colaborar Con los top Del momento Entonces Como que me recibieron muy bien Eso les agradezco Y nada Lo peor Están muy locos ¿Más que tú? Sí, más que yo Estaban muy locos los dos Pero en buen sentido, ¿eh? O sea Son redes canseras Mal Sí, no ¿Pero locos en qué sentido? O sea, locos de ir a panteones Y estas cosas Ah, no, no, no A ese nivel de locura no Locos como que tienen un humor Muy así Ácido Y muy Humor negro Ok Entonces Entonces Si no entras en el ritmo Ellos Como que te sentís Un poco excluido Entonces tenés que estar Tipo Tenés que seguir la corriente Pero Nada Sí, eso Muy bien Contestado A ver No ¿Qué? ¿Está muy fuerte? ¿Marry? ¿O kill? Mary ¿Mary? Bueno ¿Dos Mary? Pará Decimos Mary Estar Cazar O marcar No, se dice Coger Muy bien Porque si no No van a entender Yo me cuido No sé Por las dudas Bueno Coger, casarse O marcar Con Brianna Domelipa Y Carol Sevilla Pregunta Arroba Dani Aguilar Ya sé la respuesta Son la unicornia Gracias Dani Aguilar Un amigo O una amiga No sé Eh Ok Tenemos tres chicas mexicanas Y muy lindas Las tres Con las tres Me llevo muy bien He compartido muchas cosas He compartido muchas cosas Pero Será que eso Entendemos Entendemos La que acaban las tres Eh A ver Con la que mejor relación tengo Es Que compartí muchísimo Es con Dome Entonces Con Dome me caso Acá Ahí Jan Lipa Jan Lipa Eh Y después Eh Muy fuerte Decir eso Va a salir Eh Escribo la palabra De Sí Hacer cosas El Pinkylicious Hago el Pinkylicious Con Brianna Y bueno Y mato a Carol Pero porque tengo más relación Con Bri y con Dome Por eso Bien contestado La verdad Pensé que no lo harías Muy bien Estamos respondiendo todo Amigo Están respondiendo Y ya Susana ya estaba con la ollita Así por si querías vomitar ¿Qué es shot de qué? Pues al final te los enseño Son comidas Son comidas asquerosas Tenés que responder Amigo Yo antes vomitaba con todo Yo grababa videos Probando cosas Y vomitaba con todo Por eso la ollita Porque cuando lo comes Ahí sí puedes vomitarlo Ok a ver Pero esperemos que no lo tengas Que llegar a ese punto ¿Has hecho alguna broma pesada En el Pinkylicious? Almi Nunex07 Alguna broma pesada Oye Como si estando Si estando Sexualmente Hiciste algo Como Alguna broma pesada Un susto Te pusiste una máscara De payaso No sé Imagínate que estás así Volteando A ver Para empezar Tengo yo otra duda ¿Lo has hecho en un panteón? No O sea Esta locura No te ha llevado a No, no O sea O sea Tampoco soy tan morbosa No O sea No me haría como Morbo eso Pero si ya fuiste a jugar Ahí la aguja Al panteón Pues por qué no Poner un tapetito Y pues un rapidín ahí ¿No? Pero es re O sea Será muy bizarro Con muertos al lado Sí Bueno Ahí te doy el tip Te tiro una idea O sea Sí Sí me Como Me gusta Como Me gustaría hacerlo En lugares como Como prohibidos Pero no en un panteón O sea En un psiquiatra así No, no, no Hospital psiquiátrico En el hospital psiquiátrico Igual es de terror Ninguno Me refiero como Sé que no se puede No lo haría Creo En un avión Por ejemplo ¿Por qué no se puede? No, no se puede No, pero tú y te apundo Oye Por ejemplo En un vuelo a Argentina Argentina se hacen que Nueve horas ¿No? Nueve horas Pues en diez horas Hay tiempo suficiente Ah no, tiempo hay Pero si te llena de agarrar Adiós Broma pesada Ah, sí, una vez Estaba con una chica Que estaba saliendo En su momento ¿Qué va a contar? ¿En qué año? ¿En qué año? No, no me acuerdo Yo creo que era 2016 o 2017 Creo Ok Hagan sus cuentas No, 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 no No tiene nada No era de eso No, no, no No era conocida No es conocida Y lo estábamos haciendo Sin protección Y le dije Porque tenía mucha confianza Le dije Uy, se me escapó Y me hizo así Y dice Es una broma Es una broma Muy pesada Lo hice porque tenía Mucha confianza O sea Estaban saliendo Y por eso Sin protección también Si no No hay forma Sí Hay que cuidarse Pinti Sí, cuídense A ver ¿Qué es lo más loco Que han hecho por amor? Por cierto Los amo mucho Y soy su fan número uno Ah Arroba Adri González 34 Lo más loco Que he hecho por amor En mi caso ¿No? Para mí Fue Eh Mi ex Venía de Esto O sea Es algo que me motiva mucho Todos los días a mí Mi ex Era de una familia Que estaba bien Económicamente Y mi familia Es muy humilde Y cuando yo empecé A salir con ella Teníamos realidades Muy distintas Tipo Al nivel Que a ella No la dejaban Venir a mi barrio O sea Ella por seis meses Me mintió Y se escapaba De la casa Para venir a verme a mí Y la primera Que se enteró Fue la mamá Porque mi barrio O sea Mi zona Es Es una zona humilde Viste Más pesada Donde vivía ella Y ella se iba de vacaciones A un lugar Que es muy caro Que se llama Punta del Este Se iba siempre con toda la familia Y yo quería ir a pasar fin de año con ella Y yo en ese momento Tipo no Literalmente Yo me mantenía solo Desde muy chico Y no llegaba a fin de mes Ni nada Con la plata Entonces como que junté Y llegué ahí con lo justo Para darle la sorpresa a ella Para ir a A pasar fin de año con ella Llegué de sorpresa Saqué O sea Literalmente el peor hotel que había Y todo así Todo lo más tranquilo Pero sí pude ir de sorpresa Y pasar fin de año con ella Ahí Así que nada Eso Para mí fue un logro muy lindo Porque hoy en día Mi realidad la verdad Cambió mucho Y la de mi familia también Entonces como que es Un recuerdo lindo Ahí que tengo Lo peor es que cuando llegó Estaba con otro chico ¡Nah! ¡Ay qué malo! Esa fue la broma pensada Es tipo invertía toda su plata Y llegaba estaba con otro No, imagínate Lo peor Por suerte no Que luego sí pasa, ¿eh? Pero qué bueno En TikTok hay muchos videos así Que llegan de sorpresa De viaje Y están tipo En una reunión de amigos Está tipo la novia Con otro chico Y es horrible Sí Y no hagan eso Por favor La verdad, Jan Qué bonito, ¿eh? O sea, sí me conmovió De verdad Ya tengo ojo remis Y pueden hacer zoom Es muy bonito El detalle que tuviste con ella Gracias Ay, ¿por qué? Ya están, ¿no? ¿Por qué no hay más hombres así? Por favor, Dios mío Sí, nada Muy romántico, Jan Siempre que yo era algo romántico O sea, tipo, ¿tú no harías eso? ¿Eh? ¿Tú no harías eso? Sí Si estuvieras muy enganchado Piensa que ya estás muy enamorado Ah, no, sí, sí ¿Sí lo harías? A mí me encanta viajar O sea, me encanta dar sorpresas Ay, me encanta viajar Te encanta dar sorpresas Ajá Pero sí, siempre me gusta Sí, me gusta siempre como Darle regalos a la gente Y cosas que no se esperan Tipo, me gusta como Que estén felices y contentos Me encanta ¿Con qué influencer no volverías a colaborar? ¿Y por qué? Queremos nombres Charlie Figue Yo ya sé con quién Voy a tomar Salud Bueno, hay un youtuber Pero, por lo menos No tengo problemas con él Ah, sí Este para que no sea Pero No, es un youtuber que Que ha hecho un poco de cosas Meas turbias y raras Que se llama Yao Cabrera Que es de Uruguay Que nada Con él Yo colaboré con él La verdad me cae muy bien O sea, me cae muy bien El tipo Es buena persona Pero bueno Ha hecho cosas para redes Que no las veo tan buenas Como por ejemplo Fingir su Y hacer una huelga En el medio de la calle Y cortó El monumento más importante De Argentina El obelisco Lo cortó Cortó la calle Es como si cortaran acá El ángel de la independencia ¿Así? No Con carteles Así Y a todo falso Y pensar el nivel de fama Es como que Luisito comunica ahora Corte el ángel de la independencia Así El tráfico Y finja su Y a los tres días Salga y diga Es mentira Es grave No, güey Eso no se hace Claro Es grave No No tiene límites Actualmente Está un poco Ya un poco retirado Las redes Entonces Yo sé que ya no haría YouTube él Pero sí Él creo que sería Cortar es Bloquear En la calle O el monumento O esta cosa Es que Nuevos términos Diferentes Oye, no Qué horror O sea, eso sí está súper Teo No manches Qué bueno que no trabajarías con él Bye Bueno, bien contestado A ver ¿Qué consejo le darías a tu hermano Teo Quien está siguiendo tus pasos Para que no cometa los mismos errores que tú? Arroba Nuri Rams Bueno, con Tei Nada, Tei es el amor de mi vida para mí O sea, es Con Tei sí Me pasó que mis papás se separaron de muy chiquito Cuando yo era Cuando Teo tenía tres Yo tenía doce Y Como O sea, mi papá la adora Es mi mejor amigo Y todo Pero sí Como que nosotros nos quedamos con mamá ¿Viste? Entonces como que yo asumí un rol En mi casa Que mi hermano Literalmente es como Como mi hijo Por así decirlo ¿Viste? Como que yo asumí ese rol Desde muy chico con él De tener mucha autoridad Entonces Y protegerlo Protegerlo mucho ¿Viste? Mucho Y sí Hay veces que Que me gustaría disfrutarlo a él Más como Mi hermanito Y no estar tanto Como así Atrás Como corrigiéndolo en todo Porque hay veces que yo me doy cuenta Que soy muy duro con él Pero Pero sí O sea, eso O sea, un error De él Un consejo que le daría No sé Yo siento que él Como que agarró mucho eso De De ayudar a la familia De trabajar desde muy chiquito Yo ahora me vine este tiempo a México Y él se quedó cuidando a mamá Y ayuda para la casa O sea, desde muy chiquito Que él ayuda a hacer compras Todas esas cosas Que a mí me encanta Yo creo que Que es perfecto Así como está O sea, tiene sus cosas De mentiroso a veces A veces pidente un poquito Pero Pero Le diría el consejo Que sea así como es Porque es un amor de persona Ay Muy bien Muy bonito Siguiente pregunta, Fede A ver ¿Cómo van? Sí, se la están pasando padre Increíble Muy bien Muy bien Hasta que se haga una pregunta Que no quiero responder Pero muy bien, ¿eh? Lo han respondido todas Ah, esta está muy fácil Es verdad que tronaste Con Nicole García Por una infidelidad Sincerate Arroba Nat Belmont Eh, no Esto ya lo conté muchas veces Eh, con Nicole terminamos Porque Fácil, yo estaba en México Fuimos a Los Ángeles A probar A probar un nuevo proyecto Que no funcionó Entonces Nicole Toda su vida vivió en Miami Ella es de Venezuela Pero vivió en Miami Desde chiquita Nos fuimos a Miami Yo estaba en un momento Donde no sabía qué hacer Tipo Eso fue Diciembre de 2019 Digo ¿Qué hago? Estaba como muy perdido No No encontraba mi contenido Yo quería grabar YouTube Nada más Entonces Me llegó un mail De una campaña De unos celulares Y la campaña Había que hacerla en México Sí o sí Porque había que sacar fotos Del ángel Cosas típicas De la cultura mexicana Entonces viajé a México Un viaje De una semana No saqué el vuelo de regreso Porque por las dudas A ver Por si acaso Sí, porque te faltaban más días Para grabar Yo ya había grabado Con mis vecinos En 2019 Había grabado como No sé Diez videos Vuelvo en enero No Es si en enero de 2020 Vuelvo a hacer la campaña De los celulares Y cuando llegué Hice un video Como sorprendiendo a los vecinos Como un reencuentro Después de dos meses Y Me encantó Como que sentí Tipo que Que era mi casa México Entonces O sea A Los Ángeles me había ido Dos meses nada más Muy poquito tiempo Entonces Nada El video le fue increíble Yo me sentí muy bien Y dije No Es acá O sea Pensá que yo me fui De 2016 Al 2019 No estuve en México Me fui a Los Ángeles Y regresé Entonces dije No es acá Si o si es acá Entonces Ahí le dije Nicole O sea Que onda tipo Yo me quiero quedar Y bueno Y ella el tema Es que no podía Irse Por el tema De su residencia Gringa Por su green card Eso no Si no puede salir En ciertos años Exacto Entonces Nada No coincidimos con eso Y bueno Y terminamos Entonces terminamos bien Eso fue lo bueno Ay pero que triste Que había amor Y terminaron ¿No? Si pero bueno Es que toda la vida Pasa por algo Y siguen siendo Pues por lo menos amigos Se hablan de pronto Ya cortaron Si no Muy cada tanto O sea no Casi no hablamos Pero si está todo muy bien Ay Pues igual Y se reencuentran En un futuro Igual te sale un proyecto Miami Y vas para allá O así No 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 Cada uno ya agarró su vida Ya agarró su vida Bueno Ay Yo lo siento I'm sorry Bueno Te toca bien ¿Practicas algún ritual Antes de subir al escenario O grabar un video? Arroba Mercedes Sosa La uija Para No Últimamente me viene pasando Que en los shows Antes de salir Bueno ahora me pasó En el Arena Monterrey Me pasó en el Auditorio Que al ser lugares Tan icónicos Para la cultura mexicana Como el Auditorio Nacional O sea Yo antes salía al Auditorio Pasaba por los pasillos De los camarines Había los cuadros Luis Miguel Cristian Castro O sea Yo los escucho de chiquito ¿Entendés? O sea Mi abuelo escucha Luis Miguel Cristian Castro Y se pone a llorar A ese nivel Sí Muchos artistas internacionales En Argentina se escucha Mucha música mexicana ¿Viste? Entonces Iba por los pasillos Y veía eso Y sí Antes de entrar Al Auditorio Ahí Estaba O sea Temblando Los ojos Todos llorosos Así Sí Y iba a compartirlo Con Fe Que es mi hermano Todo O sea Es hermoso La experiencia Pero no O sea Un ritual Literalmente Es agradecer O sea Yo siempre hago La señal así ¿Viste? Sí Que salga todo bien Y agradecer Por el momento Que estamos viviendo Que es hermoso O sea Esto de Con nadie Haces como Juntar manitas Con tu Soy muy toqueté O sea Con tu crew No hacen como alguna No sé Una rueda De ánimo O de Lo hemos hecho En Argentina Y en Uruguay Lo hicimos Que eran como Viste como que Estábamos más así De cómo iba a salir El show Ya cuando vinimos A México Habíamos hecho Nueve shows Ya de Lo mismo ¿Viste? Entonces como que Ya vinimos más así Bueno Antes salía el auditorio Fede dijo unas palabras Muy lindas también Pero no Así de ritual O sea eso Persignar Y agradecer Y nada más Y festejar de fiesta Bueno Y después siempre Justo eso me lleva A preguntarte ¿Qué piden de Ryder? O sea De catering ¿Qué les gusta pedir? ¿Tienen algo Como algún No sé Por ejemplo Yo soy muy fan De las papitas Y las palomitas ¿No? Entonces casi siempre Yo pido En catering Eso ¿Pero tienen algo Específico? No pedimos nada O sea Somos muy sencillos Con ese tema O sea Que yo me acuerdo Nosotros compartimos camarín Obvio Hidratación Sí No Aguas No sé Bebidas Energizantes Lo que haya O sea Depende del lugar Siempre nos traen Como dulces Y gaseosa Y picada ¿Viste? Como así Jamón Queso Y esas cosas Y después como La comida del día ¿Viste? Nos preguntan ahí ¿Qué queremos comer? Pero depende De lo que haya en el lugar Como que no No es que pedimos Algo en específico Es como Energizante quizás Como para estar más activo Y café también Para levantar Y después del show Pues ahí Echan la copita Y o sea Piden alguna botella ¿Qué les gusta? Champán No pero siempre Después de los shows Salir Ah salir Lo que pedimos Por lo menos Lo que pido yo Siempre salí a festejar Siento que es algo lindo O sea No sé En Monterrey Hicimos la arena Y nos fuimos después A festejar Todos juntos Obvio Tequila Champagne Vodka Una mezcla Ella es Es como el relajo De After Del after Claro Tipo Como relajarnos del show Y después salir de antro Sí o sí ¿Viste? Como que siempre Eso sí Le pedimos al equipo De quedarnos un día más Poner No sé Un ejemplo Tenemos show un sábado De quedarnos hasta el domingo La tarde Para poder salir el sábado A la noche Y disfrutar con amigos Pasarla bien ¿Viste? Y poder crudear a gusto El domingo Conocer chicas de Monterrey Conocimos unas cuantas En Monterrey Que chicas muy guapas En Monterrey También Oigan ¿Cuánto ha sido el máximo De tequilas Que se han tomado Así como de derechos? ¿En un día? ¿La noche? Sí Yo creo que como unos No tantos Siento que no tanto Para lo que toman Los mexicanos Siento Como Seis Yo mucho más O sea Desde que vine a México En serio Entendí lo que era Tomar alcohol De verdad Tipo Mis amigos No, no Mis amigos mexicanos Tipo ¿Sabés cuántas veces Salimos de fiesta? Y me dicen Vale, wey No sé Tomá Me agarran la botella Ni miedo el shot Es como Sí, porque te agarran la botella Pará Este saco así Me mojo todo Y ellos así ¿Viste? Digo ¿Cómo toman? El tipo Toma mucho más acá Que su amigo Somos de buena garganta Los mexicanos Es verdad No, sí El tequila es muy rico El tequila es muy rico Bueno Buenas noches Ya es la última pregunta Pinky La vez les enseño la canción Bueno Qué suerte que no Pues vamos a ver Muy bien Vamos a ver No la quemes No la quemes Por favor No Ah, ok ¿Cuál ha sido la broma Que se les ha salido De control? Juli56 Yo tengo un montón Espera Tengo muchas Voy a contar una Que es la que se me ocurre ahora Pero voy a seguir pensando Mientras Jan habla Ok Hice una broma En 2016 Sí En Uruguay Tenía un amigo Que vivía justo Al lado de mi casa Lo llamo Para grabar un video Y pongo las cámaras Así como si estemos grabando La cámara Tal cual Y dos amigos míos Entraron como a robar Con una escopeta Con una escopeta Es verdad No, no Estaba muy loco ¿Y de dónde sacaron las escopetas? Era de la abuela De un amigo Pero no tenía Vale Obviamente Y entraron Estas medidas que usan Las mujeres Como de las piernas En la cabeza Que se deforma la cara Ahí va Entonces se veía muy turbio Y hubo tantos gritos Yo veía como un fraccionamiento De muchas casas Entonces hubo tantos gritos Y tanto griterío Y hasta tener Me acuerdo que Los subieron al baño de arriba Los ladrones Y agarró una Esas que Espetan así Fuertísimo Y la metí en una olla Para que él desde arriba Escuche como que Como que le tiraron a alguien Están tirando tiros Y ahí llegó la policía Y todo Llegó la policía Los vecinos Escucharon todo Y llamaron enseguida Y bueno Cayó la policía Y bueno Tuve que explicarles Que era para YouTube Y era una broma Y todo Y bueno Se fueron Pero ¿Y tu amigo? O sea ¿Qué le pasó a tu amigo? Pobrecito No le dio O sea Casi le da un infarto No Creo que Nada Bajó después Y estaba paniquadísimo O sea No lo voy a creer ¿Y qué te dijo a ti? Nada Se cagó de risa Igual estaba re contento Porque se ve que Iba a aparecer en YouTube Y en mi canal Acá levanto a seguidores Voy a ser famoso Claro Sí Tal cual le pasó a eso Pero bueno Ya no sé cuál está más fuerte La de tu compañero De que se hizo el muerto Tres días O esta No sé No sé Está muy fuerte Bueno Sé que tengo más O sea ¿Tienes una peor? Te hice lo que decía No bueno Al parce también Le hicimos varias Al parce le hicimos Una Que entraban a robar Lo mismo Entra una persona así Toda encapuchada Yo estaba con la computadora Lo agarran Lo tiran al piso Y le ponen El dedo fuerte así Acá en la sien Que vos Que no sé qué cosa Esta la preparamos Como con tres días de anticipación Le dijimos que nosotros Íbamos al gimnasio Nosotros Del edificio ¿Te acordás Le dijimos que íbamos Al gimnasio del edificio Y que había una chica Que nos miraba Y que el novio era ¿Viste? Como que Se la aguantaba el novio Entonces nosotros Le veníamos diciendo Eso, eso, eso Entra este tipo Le hace eso al parce Así acá Y lo tira al piso Y no lo veía Le decía Tú güey Que fuiste con mi chica Que no sé Yo lo soy Yo lo soy Decía Y después le hicimos otra Que venía la policía Y vinieron tres policías A la casa Entraron todos Como que lo deportaban Al parce del país De acá de México Y sí Y le decía Como que se tenía que volver A Colombia No sé qué cosa Y ahí como que al principio Se hacía el canchero Así, no sé qué cosa Hasta que en un momento Lo agarran a fe Y lo tiran al piso Y yo me meto a defenderlo Y ahí él no entendía Se empezó a desesperar Así, ¿viste? Es una broma No, no Oye, pero O sea, ¿y pasa que la broma Y qué? O sea, ¿no se quedan como enganchados Y enojados? No, al parce sí le pasó La del robo a mí O se quedó mal Sí Esa quedó mal en serio Y él me lo dijo Quedó como Porque el tipo Le puso la mano acá Y la apretaba fuerte Como que tenía un arma ¿Entendés? Y vos en el momento De adrenalina No te das cuenta Si te están poniendo un arma O no Él está loco Ya me acordé la broma La otra Que es peor todavía Es una broma Que la verdad Me arrepiento un poco Está en YouTube Esa broma Fue en 2016 Apenas me había mudado a México Estaba en el parque De Chapultepec Sí, en el lago Chapultepec En el lago Chapultepec Y básicamente Era una broma Donde yo le daba El celular A una persona Que estaba sentada Ahí al lado del lago Y se lo daba filmando Y le digo Si podés Tomarme fotos Acá Y entonces me pongo ¿Viste que el lago Tiene como una bajadita así? Sí Me pongo ahí Hago como que Así saludo a la cámara Y el tipo me dice Cuidado, cuidado Tenés cuidado Que estás a caer Y la idea Mi idea era Yo hacer el ridículo No 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 perjudicar a nadie Entonces me caigo A mí me encanta Pasar el ridículo O sea No me molesta eso Me caigo Hacia el lago Y cuando Intento Tipo Subir Como estaba tan empinado No podía Y ahí la gente Toda la gente Ahí del lugar Se llenó de gente Y todos empezaron A ayudarme Entonces lo que hizo uno Que se ve en el video Viene corriendo Era un godín Que había venido De trabajar recién Con la camisa Y todo Se aventó por ti Agarra Baja así Se pone así Como una bajada Me da el brazo Y cuando le voy a agarrar el brazo Así cae Porque yo Yo O sea Me quise agarrar de él Entonces con mi fuerza Lo bajé Y se mojó todo Y yo Y yo ahí dije No ¿Qué acabo de hacer? O sea No era mi intención La verdad Y el tipo Claro Me ayudaron a mí A subir Y el tipo quedó Todo bajo En el agua Entonces salí yo Primero que él O sea Y ahí lo que hice Apenas subí Me estaba muriendo De vergüenza Y me fui corriendo A mi casa ¿Y qué te decían La gente que estaba ahí Cuando saliste bravo ¿Te aplaudieron o algo? No, no Nada No sé Yo escuché a una persona Que decía Estaban filmando para YouTube Como que sí Ahí cuando me chezo Ay no Y al chico que te estaba filmando Le dijiste Dame mi celular Bye Y te echaste a correr No Le hice una seña de lejos Ni más cerca de él Le hice así Y nos fuimos como cada uno Por un lado Y nos encontramos Falta de vergüenza Así Retirada 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 Vámonos Ya Aborta la misión No Pobre Pobre señor Sí Me da mucha lástima ¿Como cuántos años tenía El chico del No Como 30 Ah Ya no puedo llegar a trabajar Por tu culpa No, no Ya he salido a trabajar Qué malo Eran como las 6 de la tarde ya Y yo tenía 22 años Qué cruel ¿Cómo pueden hacer estas cosas tan... Ay Pobre Oigan y no se les ha volteado una a ustedes Una Una como broma O sea que ustedes planeen Y hagan de cuenta No sé Ian que planees con el amigo colombiano A mí me pasó con mi mamá Que una vez mi mamá vio la cámara Nosotros con Con Teo Con mi hermanito En cuarentena La teníamos de punto A mi mamá Una vez hicimos Que es mi broma preferida En mi canal Que nosotros estábamos Todo el tiempo jugando al FIFA Así A los gritos Mal Y mi mamá estaba en la cocina Así de espalda Pusimos una cámara en la escalera En 05 Así en general Y empezamos a jugar Como jugábamos todos los días nosotros Pero empezamos a subir más de tono ¿Viste? Como a insultarnos mucho Así mi mamá Frena un poco Los vecinos Que están todos en su casa Ay Como que nos vamos a las manos ¿Viste? Y mi mamá se puso re mal Y me empezó a gritar a mí Estás loco Que es más chiquito Que todo así mal mal Le dijimos que era una broma Y después de esa Quisimos hacer otra Poner a la semana y media Y no me acuerdo bien De qué era ahora Pero me acuerdo Que mi mamá En un momento gira Así Y la ve Ve la cámara Y yo escondo bien Las cámaras O sea Eso es la principal El principal paso Es esconder muy bien Las cámaras Y hace así Y la ve Y me empieza a girar la broma Y yo no me había dado cuenta De estar mirando Entonces como que Me empiezo a poner Como medio incómodo Incómodo Y queda en el video Yo en un momento freno Y le digo Tipo viste la cámara Y se empieza a reír mal Y me cago la broma Pero la broma Le terminó yendo re bien Porque mi mamá Me empezó a hacer Como el juego inverso Y yo como que No respondía Como yo quería que responda ¿Entendés? Yo la pinchaba Y era como Me da lo mismo La habilidad De una mierda ¿Qué está pasando? Y después quedó bueno Porque como Dejé todo en crudo La gente ve Cuando ve la cámara Y todo Entonces quedó ¿Cómo se llama esa En específico Para buscarla? La que salió bien La de 15 días antes ¿Cómo se llama? Y esta para Es broma Mi mamá Es una Que estamos jugando Me peleo con mi hermanito En la portada Estoy yo como que Lo quiero agarrar a Teo Así Como que le voy a pegar Y está mi mamá Como atrás así Como la acción así Y la otra Es una La otra La que ve la cámara Es una Que yo estoy así No sé si en la portada Pongo cuando ella ve Pero estamos como La portada Es como que estamos En la cocina Pero no me acuerdo El título ahora Después lo buscamos ahí Sí, búsquenlo en YouTube Sí, sí Otra que quieras contar así Pero que no sea tan No todas son así No sé ¿Te volteó a ti alguna? Como ¿Voltear? O sea que te Que te voltearan a ti La broma O sea que tú Ibas a hacerle la broma A pesar de alguien Y que ellos Ya tuvieran planeado otra Sí, estoy pensando Este es muy bueno Igual este es muy bueno Con las bromas Es como que él piensa Toda la estrategia Antes Hacemos, no sé Como el parce Que fueron tres días antes De ir haciéndole una historia Hasta hacerla Este la hace muy bien O sea escriben el guión Y todo No, piensa la trama O sea por eso La trama la escribes Para que no se te olvide O todo lo traes en tu cabeza No, no O sea siempre escribo todo Pero las bromas no Tipo las pienso en mi cabeza Y como dice Jan Como que hay Una historia De tres días previos Para ir calentando Para que sea más creíble Si no es como si yo Con la broma Al mismo día Claro, no es tanto guión Sino ponerle Esto era el parce Que nosotros Íbamos al gimnasio con fe Y nos poníamos de acuerdo Y volvíamos Y le decíamos Amigos, ¿sabés qué? ¿Qué pasó esto con la vecina? Que el novio Que no sé qué cosa Al otro día le decíamos Amigos, estaba Y nos miró mal en serio Y él no Conorrea Que hay que tener cuidado Al tercer día Pum Entra Y me disminó Y ya Entendés Es como Ya sabía que había Un problema con alguien Ok Creo que otra broma Que se me pasó un poco Le hice una broma A los vecinos En 2020 Estaban más chicos A tus vecinos pequeños Ajá Donde se terminaba Y yo me iba a mudar Y yo no pensé Que fuera No pensé Que se la fueran A creer Sinceramente Y terminaron Todos llorando Pero llorando Llorando Pero mal O sea Tipo Con lágrimas Y abrazado De las madres Y todo Sí Me da mucho lástima ¿Y tú qué? Te quedaste así Y ya no te interrumpió El corazón O sea Terminaste la broma O sea Hasta las últimas consecuencias Ah sí Le dije perdón Y no sé qué Y otra broma pesada Fue cuando me besé La mamá De uno de mis vecinos ¿La mamá De uno de tus vecinos? La mamá De uno de mis vecinos Le hice una broma Que salía con ella Y todo Aparte nos dimos un beso Para una foto Tipo Tipo Estábamos hablando Así en un parque Le conté Estaba saliendo con ella Y le digo Mirá Y le mostro una foto Tipo De ella Y mía Besándonos Entonces No entendía nada Yo me acuerdo Yo estaba en un arbusto Grabando así Me estaba haciendo Con una cámara Al orejo así Me acuerdo que termina La broma Fede dice que es broma Y él seguía re enojado Porque la foto Sí era real O sea Fede le dio un beso En serio a la mamá O sea Así se lo dice No era de foto Montal Pensé que había sido Photoshop No Fue un beso de verdad Y estaba la foto Entonces Es más Creo que después Le mostraste Con la cámara Que fueron como Varias fotos ¡Sí goloso! O sea ¿Y cuántos años Tenía la mamá? No Tiene de 36 No está Pero igual O sea Dijiste Señora Vamos a actuar Y este ¿Y te la besaste? Sí No Sí Literal La quiero arreglar La quiero arreglar No puedo con el cinismo De Fede O sea Estoy sorprendida O sea Qué divertido Pero cómo puedes Tener la mente Tan fría No sé Cuando uno hace YouTube Es como Hay que buscarle la vuelta Para que la gente Se divierta más ¿No? Wow Es un mejor contenido Y ese video le fue re bien Está bien A ver ¿Cómo se llama ese? ¿Ando con tu mamá? Creo que buscando Fede Mamá Vecino Vecino Ya sale Ya sale Debe salir Sí Es algo de Me besé a la mamá De mi vecino Besé a la mamá Puede ser Y la portada Era el beso Algo así Si buscan Besé a la mamá De mi vecino Sale seguro Oigan Y quiero ya La última duda Para pasar a la siguiente dinámica ¿Cuántas cámaras ponen Por broma? O sea Depende Supongo que varía Pero ¿Cuánto ha sido el máximo? Así de que Puta Necesitamos otro equipo Y hablándole al otro vecino Yo creo que Sí Entre dos y tres O sea Lo ideal es tres Pero es más difícil También Ponele esta La que es mi broma preferida Que le hice a mi mamá Creo que era una sola cámara Para que te des una idea O sea Porque hay veces Que es más difícil ¿Entendés? Sí Porque tienes que estar En un solo punto Para que no se te vaya Y a la hora que veas No, no Y para que no vean la cámara Son varias cosas ¿Viste? O la preparación está previa ¿Alguna broma fallida En el momento? Digo La de tu mamá Fue porque voltó a ver la cámara Pero que Una broma Que se les haya caído una cámara Que alguien se haya movido Tantito grabando Y que Ay mira Ya vi que me están grabando A mí me pasó en videos De que son muchas bromas juntas Hice un video que es Una broma a mi hermano Cada 30 segundos Que eran como 10 bromas Que lo tenía de punto así Durante 3 días Fueron bromas, bromas, bromas Y ahí sí Tipo algunas salieron mal Y no la Creo que una sí puse Que salió mal Pero ponerle Dos, tres salieron mal No las puse directamente Ya no las puse Que tal vez O se da cuenta O vio la cámara O algo así ¿Viste? Como Porque no queda divertido Sino como que Ponés las que quedan bien Oye Y se tapa O justo te llega Una notificación de wifi Y entonces Te para la grabación No sé Cosas así Que lo veo Y me quiero morir Y bueno Ya se cancela el video Directamente Pero sí Ahora Últimamente no me ha pasado Pero antes Más que nada Que era más novato Sí me pasaba más Te pasaba más seguido Hay que poner siempre Moda Avión Y nadie te llame Nadie te manda mensajes Nadie Nada, nada Así tipo Graba Sabes que va a grabar Y que tengas buena memoria ¿No? Porque A veces si te llega No te es memoria Se te corta el video Ahí está Pinky Lovers Ya todos los tips Por si quieren hacer Su producción Ni me toques ese son Bueno pues ya se acabaron Los Pinky Shots Miren Les voy a enseñar Que había Para ver si Si les iban a dar ganas Era todo lo que había Vean este se veía delicioso Por ejemplo No hombre Asquerosos Y este era el salvador ¿Quién se quiere tomar el salvador? ¿Qué es? Pues no sé Es una bebida deliciosa Pruébate Tequila seguro Tomamos mitad y mitad Yo no No entonces no Bueno sí mitad y mitad Ay sí que rápido me comen Yo no iba a tomar hoy tanto Bueno a ver ¿Yo mitad? Primero las damas Es tequila Eso Ahí está Ahí acabamos Con los Pinky Shots Gracias Susana Unicornia Y vamos con el Yo Nunca Nunca Yo Nunca Nunca Oiga bueno Cada quien va a hacer Este Yo Nunca Nunca Vamos a aventarnos Tres ronditas De lo que quieran No sé Igual y no lo han hecho Pero aviéntenlo Por si alguno lo hizo Perfecto Y ahí les van a traer Su pastelito Muchas gracias Para que coman su pastel Si quieren No sé si Feliz cumpleaños Buenos días Pongan aquí muchos emojis De pastelito Y vamos a hacer El Yo Nunca Nunca Ok Yo Nunca Nunca Si les gustó O no Te gustó a Fe No sé Pero tiene la fruta Que no me gusta la fruta Ah ¿No te gusta la fruta? No sí Pero no en el pastel No en el pastel O sea Ni el pastel de fresas ¿Te gusta? No este con la comida Come Debo decir que come Milanesa Empanizada Empanizada Con puré ¿Con pampas a la francesa? A veces Pero siempre con puré Pasta Todo italiano Pasta a la boloñesa Pizza Tacos Nada más de queso Taco de bistec Y qué más Nada más ¿Y le pones salsa a los tacos? A veces A veces O sea si comen bien Ya comen mucho picante o no Más que nada ya Yo con el picante Como me cuesta un poco todavía ¿Y con qué comida podrían enamorar así A una chica? Yo cocino O al revés Más bien ¿Con qué comida los podrían conquistar? A mí O con Lasagna O pasta Espagueti bolognesa O Pizza margarita Son mis tres comidas Ah o milanesa con puré Ya lo saben Ya lo saben A ti Ian ¿Con qué comida te podrían conquistar? Si es mexicana Con unos taquitos al pastor Re va Pero sin piña Me gusta a mí Con cebolla y cilantro Ok Y salsa Y salsa Sí Me gusta mucho la salsa tamarindo Ah ok Pero que es Viste la que es picante Sí O sea esa me re gusta Y después Bueno a mí Mi comida preferida es el asado En Argentina Claro La carne asada Me gusta mucho De todo ¿Cómo puedo comer de todo? Las pastas caseras también son muy ricas Pero siempre y cuando lo cocinen ustedes Claro Conquistadoras Por favor Por favor Bueno pues a ver Vamos a empezar Yo nunca nunca He hecho el Pinkylicious Y no me he acordado Al día siguiente De con quién Y con cuántos En mi caso O cuántas en su caso Lo hice O sea solamente Si sí lo hicieron Toman Si no lo hicieron No toman Y ya Y si sí lo hicieron Sí tienen que elaborar La verdad No No yo sí siempre Me acuerdo Me acuerdo Yo también Yo nunca Nunca llego Al nivel De alcohol De no acordarme De lo que hice El día anterior Siempre hay que estar Sí tal vez te podés arrepentir Esa es otra vez Sí Ahí está Vamos con esa Mirá Muy bien Yo nunca nunca Me arrepentí Al otro día Que estuve con esa persona O sea De estar Sí De Ustedes me entendieron Del Pinkylicious Del Pinkylicious Ok Te toca Fede Di uno tú A ver ¿Por qué Hay que llevarlo Por el lado Amor O no importa De todo No de todo Ay sí De todo No tiene que ser Pinkylicious Espera Espera La tenés que romper Amigo En lo que piensas Ya tengo una Yo nunca nunca He comido Hablando de comida Y he estado Haciendo el Pinkylicious Al mismo tiempo O comer Algunas cosas En el Pinkylicious Ah no ¿Sí? ¿Quién? Con mi ex Holes de menta Ah Pero eso dice Comer Comida No Eso cuenta Meterte algo A la boca No O sea Me entendieron Bueno El hielo El hielo También es muy bueno Sí Ya iba a decir No No Ya no No La que es dulce Ah ya entendí De que estaba hablando Chocolate Nutella La blanca Lechera ¿Sí? No Sabes que yo nunca ¿Nunca? No Bueno ya te toca a ti Fede Yo nunca nunca Tuve pensamientos morbosos Con la novia En tu caso novio De un amigo o amiga Ojo Solo pensamientos Sí Yo iba a tomar Pero nunca con amigos Tipo así Amigos míos Es como Ah no Sí Compañeros De desmadre Pero me enojaba yo ¿Te imaginas? Tipo Ya me voy Güey Gracias 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 por la entrevista Para que no se salga de contexto O sea Intocables Son los amigos Obvio Más bien como algún compañero Así de que Como de la escuela Yo no tomé porque considero Amigos Amigos Con los dedos de la mano Literal Porque aprendí Por mala experiencia Entonces Con eso ni loco O sea Para mí Tienen bigote Pero Pero sí Con conocido No importa Obvio Ahí no hay coño Yo esto una vez soñé Qué horror Ay no 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 Fue lo peor Y al día siguiente Me sentía que había hecho Algo gravísimo Como que había pasado Fue mi sueño ¿Por qué soñaste eso? No nunca 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 No estaba más chavita Pero pues yo creo que Así lo vi con ojos de No X Cuando te toca Bien Ya Cierra el pico A ver Yo nunca nunca Estuve con la mamá O el papá De un amigo Ay no güey O sea Fuera de la broma ¿Sí? No No mames No Era la otra No No Sí Sí es real O sea O sea No No la broma Ah no 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 Es la O sea Es de otra ¿A de otra persona? Sí 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 No no ¿Pero si era la mamá? Sí Por eso güey Sí no Sí pero no No de mi vecino Eso güey No 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 Pero sí ¿Pero si era la mamá de tu amigo? Pero era de Uruguay ¿Y tu amigo ¿Y tu amigo qué decía? No no se enteró nunca Se está enterando ahora Le mandó un saludo Ay no 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 fue Si tenía alguna sospecha O sea O sea ¿Nunca sospechó? Creo que no No sé Espérate Cuánto tiempo mantuviste esa mentira O sea Bueno Es así Ocultando la situación Y no sé, ¿fue ahora ha sido que 2017? Me acuerdo. O sea, ¿sí un año o dos? ¿Cómo un año o dos? O sea, ¿cuánto duraste en esa relación? Ah, no, 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 fue una vez nada más. Ah, pero todo. ¿Qué? O sea, todo, pasó todo. ¡Ay, no! Se sacaba las ganas. Muy bien, ok. Ay, qué bien. Yo nunca, nunca me he besado. No, yo nunca, nunca, bueno, sí, ha pasado de todo. Con mi mejor amiga. No. ¡Guían! O sea, yo tenía dos mejores amigas y con una en un momento como se confundieron las cosas y como que nos dimos un beso y eso. Pero con otra, con la otra nunca. O sea, hay una que es como mi hermana, literal. Tú estabas pensando como nosotros amigos. No, 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 o sea, con alguna amiga que tuviera. Ah, ok. Sí, yo hablo de mejores amigas. De Argentina. Sí. Pero ¿y de aquí? ¿No? ¿No tienes mejores amigas aquí? No. No. O sea, es complicado tener una amiga amiga. O sea, no tienes, o sea, si no lo vas a hacer amigos. No, no, yo sí tengo amigas acá, obvio. Pero no como mejores. Pero, pero, o sea, no como hermanas. Es que yo, este, vuelvo a decir, ponele, Dome la veo como familia, pero no la veo como mejor amiga porque pasaron cosas con ella, ¿entendés? Entonces, como que yo no la veo así, ¿entendés? Pero sí es alguien que yo, que estoy un montón, no sé cómo explicarle. Pero no la puedo como una mejor amiga. Es que se me viene la cabeza las cosas que pasaron. Claro, tú estás así recordando. Tú tampoco, ¿no? No, con mejor amiga, ¿no? No, es que nunca tuve así. Tuve una mejor amiga que era de mi infancia, pero, o sea, era como mi hermana, ¿no? O sea, cero chance. Ok. Pero no, nunca. Como muy aburrida mis respuestas, ¿no? Pero era la realidad. No, está bien. Y bueno, ya les toca un último a ustedes. Yo nunca, nunca. Sí, del tema que quieran, ¿eh? No tiene que ser piquichos. Ah, guay mejor si es así, porque es más morboso. Ah, de. Yo nunca, nunca tuve. Ah, ¿por qué me miraste? No, tuve un susto de embarazo. Sí, yo en 2018 estuve a punto de embarazar. Ah, sí. No, pero sí, sí me pasó y creo que es lo peor que hay. Así que, chicos, cuídense, por favor. Sí. Sí, sí, hay que cuidarse y usar protección. También por las enfermedades, no solamente por. Sí. Sí, pero a veces vos estás saliendo con esa persona, estás de novio o algo y pasa también, ¿entendés? Porque ya, no sé, cuando estás de novio ya es distinto, ¿viste? Uno no se cuida. Claro. Es como. Sí, es distinto. Te toca a ti, te toca a ti, Jan. A ver. Estoy como fea, ¿verdad? La seriedad. Obvio no fue con la que, la que estabas contando de la broma, porque esa fue broma, ¿estás de acuerdo? La que estabas contando de que. Ah, no, claro. Sí. No, no, no. O sea, ya. Ok. No, fue mucho antes. Ni qué pensan. Yo nunca, nunca estuve sexualmente con más de dos personas en una noche. Ay, no, yo no. ¿Ustedes sí? ¿Cuánto es el máximo? No, dos. ¿Dos? Yo dos. Y antes, ya, o sea, solito. No, no voy a hablar de números, pero. ¿Cuatro? Sí, sí tuve una época que no era tan buena, ya dije. O sea, como que experimenté bastante, pero, pero no, ahora ya, seguí usando. Ok. Muy bien. ¿Todo comienzo? Y dice, ah, dijo. No, 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 fueron tres en realidad que no me acuerdo. Claro. No, sí, esto, digo, esto fue, claro, porque me he olvidado que cuando perdí mi virginidad, fue con tres chicas. O sea, fue la primera vez que tuve sexo y fue con tres chicas y digo, no es que lo he ido con orgullo, ¿no? O sea, nada que ver, pero sí fue como. ¿Te gustó? Y dijiste, guau, esto está padrísimo. Pero claro, me puedo pensar, la primera vez con trece fue como, fue como arrancar muy arriba, ¿no? Sí, empezaste muy bien. No, me he olvidado de eso. Muy bien, bien contestado. Bueno. Vamos a jugar basta, pero un basta que se llama bastardiente. Ok, y si pueden agarrar sus paletitas de ahí, porfis, y agarrar una plumita de las que están en la canastita, porfis, ¿yan? Ese es un basta ardiente del terror, porque bien que le saben a las bromas, ya nos dimos cuenta, al susto, y bueno, pues entonces yo voy a empezar a decir, ah, y alguien de ustedes me para, digo la letra, y con eso, pero espérense, ¿dónde está mi...? Ah, acá está. Es que me lo pusieron en dos cuadritos. Ok, entonces ya se saben las categorías. Ah, perdón, para los Pinky Lovers. Entonces, exposición en el Pinky Lovers, palabras de susto que te gritan en el Pinky Lovers, lugar terrorífico para el Pinky Lovers, y nombre de payaso malo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Si quieren jugar Pinky Lovers también ahí en su casa, voy a decir A. Basta. D. Basta. Tienes que contar hasta 10, basta, basta uno, basta dos. No, ya está, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. ¡Uy! Me faltó una, Pinky Lovers. A mí también. A ver, posiciona en el Pinky Lovers. Yo puse diagonal. Bien, sí, diagonal. Tú, tres. Yo puse de cabeza. Yo puse de lado. Bien, 100% cada quien. Muy bien. Palabra de susto que te gritan en el Pinky Lovers. Yo puse desastre. ¿Sí? Tipo. Yo, demonios. Ay, qué bueno. Diablos, diablos. Muy bien, 100%. Lugar terrorífico para el Pinky Lovers. Yo puse, pero está medio argentinizado, tiré trampita ahí. Puse dirección, como la dirección de una escuela o es terrorífico. ¿Cómo le dicen acá? Domicilio. Ah, ya le decimos dirección. Ah, bien. Sí, puede ser, sí, domicilio, dirección. Bien. No, 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 está el director. Claro, eso. Ah, dirección. Ok, ya claro, claro, claro. Sí. Aprobada. Sí, sí estaría de terror. Sí, es de terror. Yo no puse ninguna. Yo puse dormitorio. Bueno, yo puse dormitorio de hospital. Bien. Bien. Es cierto que está tímido, ¿no? Nombre de payaso malo. Ahí puse Dindon. Yo puse Du, no me quedé en Du. Yo puse Dan. ¿Quién Dan? Dan. Un payaso que inventé yo. Ah, pero no vale ese. ¿Cómo que no? Nombre de payaso malo, Dan. Pero estás siendo conocido, ¿no? No. Como fuese cualquiera. Es como un nombre. Ah, uno dice así, como cualquiera. Claro. Yo que me inspiré y todo. Me encantó. Dindon, dindon. Bueno, para, metí cuatro, bien. Sí, muy bien, tú cuatrocientos ahí. A ver, ahora te toca a ti, Fede, y tú lo pares. A ver. A. Basta. M. Basta, basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. Fue la pluma. Posición en el Pinkylicious. No puse. No puse. Misionero. Misionero, cien. Gracias. Misionero. Eh, palabras de susto que te gritan en el Pinkylicious. Yo puse, me encanta. Yo puse, métemela. Muy bien. Yo puse. Eso se asusta. Yo puse, no es de susto, pero puse mojada. Ah, bien. Niño. Lugar terrorífico para el Pinkylicious. Manicomio. Uh, la buena. Yo puse matorral. Como matorral. Ay, sí, te puedes espinar ahí. ¿Tú? No, nada. ¿Nada? ¿Qué? Todo así. Nombre de payaso malo, maléfico. Mini, mini. Memu. Bien, cien por ciento. Ok, te toca a ti, Ian, y yo te paro. Ah. Basta. Oh. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. Bien, posición en el Pinkylicious, Ian. Yo puse octagonal. Muy bien. ¿Qué es eso? Está muy geométrico todo, ¿no? Fiestita. Fede. No, ninguna. Yo puse oso. Ya va a probar, va. De oso, ¿no? Salvaje. No, nadie pidió elaborar. Arañazo. Ok, palabra de susto que te gritan en el Pinkylicious. Yo puse oh, Dios. Yo puse oh, sí. Oye, no tan adentro. Muy bien, oye. Ahora por ahí no. Ahora, ahora no me. Lugar terrorífico para el Pinkylicious. Yo puse obra, o sea, ponele una obra en construcción. Ok. Que está por la mitad. Ah, sí, claro. Después cae un ladrillo en la cabeza. Muy bien. Yo ninguna. O igual es, yo puse orfanato. Orfanato. ¿Por qué no se mueven esas cosas a mí? Muy buena. Nombre de payaso malo. Yo puse Oliver. Yo puse Osito, porque a veces los que tienen buenos nombres son los más terroríficos. Ok. Yo puse Ogro. Muy bueno. Muy bien. Hagan su conteo, por favor. A ver quién ganó esta. 700. Dinámica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once. Es la cien, ¿no? Mil, cien. Sí, ¿verdad? Sí, mil, cien. ¿Empataron? ¡Mil, cien! ¡Uy! Mil, cien. Uno de desempate. Va. Ok. Te tocaría a ti, Fede, decir la letra. Ah. Ajá. Ah, ok. Que te emparen a ti, entonces. Y nosotros dos el desempate. Ok. Empezame, va. Dios mío, qué nervios. A. Una letra fácil. Basta. S. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. Perdí como una chinampa. Posición en el Pinky Lee Shoes. Sexo oral. Bien. No, yo no puse. Y esa sí la he puesto antes. Estaba seca. ¿Palabras de susto que te gritan en el Pinky Lee Shoes? Sin asco. Sacúdeme. Esa sí fue. Yo sin asco puse. Sin asco. ¿Lugar terrorífico para el Pinky Lee Shoes? Sanitario. Sí, sí está. Ay, yo nada. ¿Y nombre de payaso malo? Sanita. Ay, muy bien. Yo nada tampoco. ¡Ya ganador, Ian! ¡Bravo! Es mi cumpleaños, tenía que ganar. Sí, obvio. Muchas gracias. Oigan, pues les quiero agradecer muchísimo por estar aquí en Pinky Promise. Antes de llegar al... Un aplauso. Qué divertido programa. Seguramente estarán gozándolo muchísimo la gente que nos está viendo. Pero si me ayudan aquí a Cámara 3 a decir próximos, esto, pues los conciertos que van a tener, dónde los podemos encontrar, próximos proyectos, el merch y todo lo que quieran. Y obviamente sus arrobas para que la gente que no ha seguido su contenido, que lo siento muy extraño porque tienen muchos seguidores, pero para que los puedan seguir. Bueno, primero los tags de Instagram. Ah, chicas. No, Fede y Givani en todas las redes sociales. Ian Lucas. Ian Lucas. En todas las redes sociales. Y nada, vamos a hacer una gira por México. Ahí vamos a hacer Puebla, Tijuana, Monterrey. Bueno, más auditorios nacionales. Sí, bueno, tenemos una imagen con las fechas. No sé si puedo poner. ¿Cómo se llama el tour? Claro, sí vamos a poner una imagen con las fechas. El show se llama El Mundo de Fede y Givani. O sea, estamos todos ahí. Pero nada, o sea, por todo México íbamos a agregar más fechas más adelante. Pero nada, yo creo que nada más. Bueno, se vienen canciones, se vienen colaboraciones ahí muy buenas. Así que, y bueno, esperen más videos porque vamos a estar, no vamos a dejar de grabar nunca. Así que, ahí, felices. Felices con todos los proyectos que se vienen. Padrísimo. Síganos ahí en redes sociales y vayan a sus conciertos. Aquí les vamos a dejar las fechas Pinky Lovers. Y ahora sí, el Pinky Promise. Que esto es algo que quiere decir cada uno. Algún mensaje, alguna reflexión, algún consejo o algo para toda la gente que los ve, sus fans. Y todo el público que los ha seguido durante este tiempo. Así que, ¿quien quiera empezar? Yo les diría que si tienen un proyecto en mente o una meta, que trabajen duro para conseguirlo. Recuerden que no te tienen que importar lo que los demás piensen. También, siempre hay para mucha gente que te critica o gente que te quiere ver abajo. No les hagas caso. Sé muy constante. Bueno, más que nada, para la gente que quiere hacer redes sociales, recuerden, muy importante, la constancia es muy importante. Y saben, ustedes mismos, no intenten copiarle la personalidad a ningún otro creador. Y nada, vivan felices, que eso es lo más importante. Bien. ¡Ay, qué bonito! Bien. Yo les hago un consejo desde mi humilde experiencia de vida. Que aprendan a perdonar, que es muy importante eso. Y también a valorar a sus seres queridos y a su familia. Siento que uno, en todos los ambientes de la vida, uno no puede llegar solo a nada. O sea, siempre se necesita de la gente que uno quiere, de su familia, de estar pendiente a ellos y todo. Así que eso, valoren a sus seres queridos. Uno no sabe qué puede pasar. La vida son dos días, literalmente. Hoy estás acá, mañana tal vez no estás. Así que vivan, disfruten y valoren a la gente que los quiere. ¡Bien dicho! Muchas gracias, de verdad. Gracias, de verdad, qué diversión. Me la gocé muchísimo. Feliz cumpleaños, Jan, que cumplas muchos más. Muchas gracias. Si tienes ya tus deseos así, que de verdad, tus anhelos se hagan realidad siempre. Gracias. Y qué lindas personas, la verdad, independientemente de que hacen bromas muy pesadas, tienen un gran corazón y tienen una increíble energía. Así que los felicito mucho. Muchas gracias. Y me encanta que sean chavos tan aterrizados, a pesar del éxito tan grande que tienen. Ojalá que siempre sigan así. Les deseo todo lo mejor. Y pues que Dios los bendiga. También agradecerte a vos el espacio que nos diste y, o sea, transmitís muy buena energía. Nos hiciste sentir muy cómodos. Así que gracias también. Y es su casa. Muy bien. Me encanta toda la producción que tienen acá. Digo que la gente no puede verlo, pero es increíble el lugar. Gracias. O sea, todo muy bien armado. Muchas gracias. Pues gracias también a la producción, a todos los que hacen posible Pinky Promise, porque como bien dijo Ian, nadie llega solo. Siempre hay un equipo importantísimo atrás que cada programa se les reconoce a todos, a cámaras. Obviamente Susana Unicornia, a mi productor, que siempre lo te digo primero, pero pues ahora penúltimo, Kike Switch y a mi marido Danny Days, que son mis tres, mis dos mentores. Y gracias de verdad, Normita, y a todos, todos los que forman parte de Pinky Promise Audio y así. Y Pinky Lovers, gracias a ustedes por seguir apoyando cada temporada. Denle mucho like, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio. Y si me pueden firmar el Mirror of Fame para que se quede una filmita así. Sí, obvio, obvio. Gracias Pinky Lovers, los amo. ¡Gracias! Yo soy Pinky Girl, soy quien quiero ser, passionista, luz de revista. Siempre Pinky, nunca hay Pinky, si lo puedes ver.